como me lo pago escuchame no, no, si lo sacas si lo sacas, se te corta el camillón ah, si? no, 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 si por ejemplo, no, 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 no no, 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 no que yo creo hay uno dos ¿cuánta gente tiene? de local 40 50 de local 40 a 50 es grande lo que pasa es que ahora te dice tú y nosotros en esta política pero dices que si, todas las semanas es igual la promoción para ellos es una ventaja che, me gusta hablar que los asistentes tienen que ver no, no, el árbitro de José Carreras hay que conocer a los asistentes para ver que tenemos, hay un micrófono premio listo un saludo gracias Gracias. 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 pegada. Así que eso dice de un trabajo prolijo, un trabajo que por supuesto va a continuar, me imagino, para que un club así de barrio, comunicaciones y muchos de los que transitan esta categoría realmente es merecido. La verdad es que comunicaciones está haciendo las cosas bien. Obviamente le falta levantar la quiebra, todos lo sabemos, pero va en camino también a lo que están haciendo muchos clubes como Sacachispas, como talleres de escalada que visitábamos hace poco y con muchísimos clubes más que le meten pilas y le meten garra más allá de los problemas económicos que pueda hacer. Así que nos espera un lindo partido, en menos de 10 minutos va a arrancar a las 5 de la tarde, lo vas a vivir como siempre a través de nuestras redes sociales estamos saliendo en Facebook Live también está pegado el link en el Twitter de Territorio Cartero arroba de cartero y por supuesto también está en saltado el reproductor donde salimos alegre en nuestra página web territoriocartero.com.ar Así que son todas esas las opciones para que nos escuchen, anda muy bien Facebook también en lo que es el Smart TV, así que pueden conectar en la aplicación Facebook el Smart TV lo ven en vivo, agrandan la imagen y se ve en HD y perfecto hoy con la colaboración de otros amigos que ya también se están saludando en la academia pero antes le doy la bienvenida a quien va a relatar este partido, volvemos a transmitir en vivo de visitantes. Nos pone muy contentos, así está Territorio Cartero tratando de hacer todo a pulmón, con garra, con ganas como también queremos que haga este equipo hoy aquí en la cancha de Sacachispas así que muy contento de transmitir cada vez más partidos de comunicaciones nuevamente. Por eso los saludo a Marcelo Dore. Marce, bienvenido. Hola Román, hola gente de comunicaciones en este hermoso domingo por suerte aflojó un poco la temperatura con digamos la tormentita que hubo anoche que no cayó mucha agua Román por suerte no ha afectado para nada el estado del campo de juego pero estamos mucho más fresco por suerte he estado irrespirable ayer por la tarde para jugar al fútbol así que así estamos y concuerdo en lo que dijiste vos en la presentación de la transmisión el progreso que ha tenido el Sacachispa Fútbol Club realmente una platea y una zona de prensa admirable que presenta el estadio Beto La Rosa y sí, y los recuerdos de aquel mes de abril de 2005, cuando Comu ganó tres tantos contra uno fue un triunfo que, a ver, a Comu siempre le ha costado jugar en este estadio y en Sacachispa en sí no ha tenido buenos resultados frente a esta institución jugando tanto en la D como en la C y la verdad que haber ganado ese partido 3 a 1 que lo consolidaba en la punta del torneo además lo dejaba bien perfilado para una gran pre-final que fue en ese campeonato que fue haber jugado contra Villa San Carlos de local en agronomía San Carlos estaba segundo el partido terminó 2 a 2 y ahí sí, ya Comu luego ganándole a Ituzangó 3 a 0 se coronaba campeón un día de semana así que bueno nos trae buenos recuerdos este estadio la última presentación de comunicaciones ahora presente totalmente diferente para una y otra institución Román bien, y tenemos trabajando en el campo de juego Federico Marín colega de solo ascenso que se suma también a territorio cartero para hacer este encuentro Federico, bienvenido ¿cómo te va? bueno, muy buenas tardes muchas gracias por la presentación estamos acá en la cancha de Sagachispas ya con los equipos llenos de paredventuario con formaciones confirmadas que si querés la puedo decir en este momento bien, bien ahí vamos entonces a confirmar los 11 comunicaciones mientras también mejoramos el audio de Fede para que se lo escuche bien desde el campo de juego Fede, entonces ¿cuáles van a ser los 11 del cartero de comunicaciones con 4 cambios? con 4 cambios el arquero será Germán Chacaruso número 4 Sebastián Silguero número 2 Agustín Cataño 6 Federico Gai 3 Sebastián Corda 10 Ulises Arias 5 Rodrigo Melo 8 Luca Vera Píriz 11 Patricio Pérez número 7 para Julián Marría y número 9 para Julián Rodríguez Seguer bien, ahí están entonces los 4 cambios que tiene comunicaciones bueno, algunos que los rota otros por lesión o por gripe en el caso de Rose pero el cartero tratará por supuesto de con estos cambios refrescar un poco el aire teniendo en cuenta la gran cantidad de partidos que está teniendo de manera consecutiva por la fecha entre semana que además se viene el próximo miércoles que ya vamos a estar contando con Acasuso ¿en Zacachipas todo confirmado Fede? está todo confirmado esta vez con dos cambios Zacachipas nada más que formará con Hugo Acevedo en el arco Leonardo Domínguez Darío Cartintero Nicolás Pizarro Leonel Müller 10 para Costa 5 Lucas Fernández 8 Julio Serrano 11 Mariano Lutzky 7 Eduardo Dos Santos y el goleador de Zacachipas el número 9 Maximiliano Quinteros Bien José Carreras va a ser el árbitro de este partido tenemos ya confirmados los bancos de suplentes también si te parece empezamos por Comu Bueno el número 12 Leonardo García 13 Diego Ursino 14 Mauro Miraglia 15 Diego Casópero 16 Martín Rose 17 Ángel Vildoso y con la número 18 Hernán Salazar Perfecto y quienes acompañan en el banco al equipo Lila quienes son los que están en el banco de suplentes En el banco de suplentes de Lila 12 Juan de la Fuente 13 Jonathan Romero 14 Dylan Ponce 15 Ezequiel Dos Santos 16 Raúl Pérez 17 Marcos Doracio y número 18 la Mustafa Vicene Bien impecable vamos a tocar con vos Fede durante todo el partido así que está saliendo todo perfecto ahora mientras se viene como al campo de juego aquí está el equipo de agronomía que intentará volver a ganarle a Zacachispas por ahora viene bien en el historial está arriba pero por supuesto no debe descuidarse que es un rival que necesita sumar muchos puntos para el promedio del descenso y que ha levantado además de la mano de Cisneros en estas últimas fechas salud a comunicaciones está como decíamos Fede Marín en el campo de juego Marcelo Doris relatando este partido los muchachos de técnica que también los vamos ya a mencionar la foto de rigor y se nos vienen los primeros 45 minutos Marce esperando obviamente porque que funcione este esquema 4-4-1-2 que hoy propone el técnico sacando a uno de los volantes centrales 4-3-1-2 quiero decir sacando uno de los volantes centrales y poniendo hablando de Miraglia y poniendo a un enganche como Pablo Pérez Patricio Pérez así entonces comunicaciones intentará un poquito jugar un poquito más arriba y dañar al equipo rival si Román igual me llama la atención el cambio de Martín Rose venía con un cuadro gripal si pero venía con un cuadro gripal no estaba al 100% y quiere derrotar a algunos jugadores el técnico teniendo en cuenta que el miércoles vuelve a jugar en este caso como local frente a Casuso y también eso responde al cambio de Bildoso por ejemplo después bueno el resto son un poco más tácticos y uno por lesión obviamente el de Banegas pero pasa por ahí no se respeta los mismos once o casi los mismos once obviamente Banegas no podía jugar mientras sale de Sacachispas ahí responde un poquito por qué tantos cambios cuando el equipo no viene jugando mal más allá de que empató frente a defensores de Belgrano bueno está Lila en el campo de juego es Lila no es Violeta como Villa Dálmine bien diferenciado lo tiene la gente de Villa Soldati un club muy identificado con su barrio muy Soldati aquí donde estamos sobre Avenida Fernández de la Cruz y La Carra Estadio Beto La Rosa comunicaciones y Sacachispas recordamos entonces Román que hay fecha en tres semanas ahí está la típica formación de Sacachispas digamos que las trata de cambiar partido tras partido a veces salen con algunas máscaras a veces salen disfrazados salen haciendo iniciales de algo que ha pasado en la semana o que está ocurriendo muy originales lo hicieron durante todo el campeonato de la primera C lo siguen haciendo ahora en la primera B metropolitana descontracturando un poco lo que significa la presión para un equipo primero el año pasado cuando tenía la obligación entre comillas no obligación de salir campeón pero que venía haciendo una campaña espectacular siempre llevaba más de 10 puntos de ventaja casi al segundo y aquí en la B metropolitana que ha tenido hasta hace un par de fechas siempre ha estado en zona de descenso directo salvo tal vez alguna que otra fecha que haya zafado hasta hace poco ahora está afuera ahora está afuera claro ahora hasta hace algunas fechas está afuera de la zona de descenso directo pero siempre se lo ha tomado en forma descontracturada el plantel eso me refería en la forma de saludar a su público si por supuesto bueno se pueden comunicar a través de whatsapp con nosotros está en pantalla 11 59 39 1 1 7 7 11 59 39 1 1 7 7 para contarnos desde donde miran el partido para mandarnos alguna foto y por supuesto para estar junto a nosotros más adelante te vamos a contar los detalles de lo que será mañana el programa radial semanal que tenemos por la radio en línea punto com puntuar porque volveremos a hacer el programa luego de nuestras vacaciones mañana primer programa de este 2018 así que que estate atento porque te vamos a contar algunos detalles de lo que se viene mañana a las 21 horas en la radio en línea punto com puntuar antes por supuesto de que arranque el partido quiero agradecer a Juan Manuel Barrios y a Ricardo Gruber que están aquí haciendo la técnica así que impresionante con equipos y con tecnología de primera para que vos puedas ver en todo el mundo a través del Facebook Live y de nuestra página el partido como realmente si fuéramos un canal de televisión profesional y eso habla por supuesto también de cada vez que contratamos y traemos gente para hacer la técnica son verdaderos profesionales desde hace un tiempo largo así que bueno en este caso saludando tanto a Juan como a Ricardo que se vinieron de hacer el partido de Ferro ayer a la madrugada han llegado y ya están hoy aquí de nuevo para transmitir otro partido bueno presentamos las autoridades del encuentro cuando está vamos a ver Comu el árbitro principal es José Carreras el primer asistente Mariano Milley segundo asistente Lucas Pardo y el cuarto árbitro será Cristian Suárez ya está todo listo Román va a comenzar aquí en Soldati y lo va a relatar entonces Marcelo Dore transmisión de Territorio Cartero.com.ar para medios partidarios unidos también un saludo para todos los colegas que han hecho como los de Ferro Hueva ayer transmisión muchísimos tuvieron trabajo en el día ayer otros lo tendrán en el día de mañana durante la semana porque ascenso hay toda la semana así que un saludo para todos los colegas que seguimos luchando por supuesto para tener una transmisión libre como lo dice la ley de internet queremos seguir transmitiendo de manera libre por la plataforma que nos convenga a todos así que también ese es el mensaje a segundos nada más que arranque el partido se llenó un poco ya la tribuna que da justamente frente a esta cabina y está todo dado entonces para que arranque los primeros 45 minutos la autopista también de frente una linda cancha y ojalá que sea un domingo también de buen fútbol y que gane como Marce si señor José Carreras que miraba al cielo saludando uno saber a quien da el pitazo inicial y arrancó el partido en Soldati entre Sacachispas el local y comunicaciones la visita colores tradicionales para ambos equipos en sus casacas ahí la tiene Agustín Cataño jugando con Sebastián Silguero la tiene el número 4 jugando por abajo lo estaba buscando al número 7 del cartero era Julián Barría que la corta esa bocha la va sacando Silguero para Comu ahí lateral para Sacachispas en estos primeros segundos del encuentro 35 ya lo hicieron el lateral y ahora es el Lila que tiene la pelota nos entendieron en esa jugada la tiene Cataño va a recuperar Silguero para Comu ahí la va a dejar salir la dejó salir nomás el 4 del cartero ahí lateral para la visita ya lo hizo Silguero entregando para Vera Pires ahí la tiene Vera Pires se da media vuelta jugando con Barría queda corta esa bocha va saliendo sacachispas había un empujón dice que no ha pasado nada carrera se viene el número 3 Müller sigue Müller tira al centro rebota la pelota en el jugador Federico Gai ahí jugada para el Lila va a reponer el equipo local primer tiro de esquina de la tarde corresponde al equipo local para sacachispas ya lo hicieron ahí se está dando vuelta Quinteros nuevamente se va la pelota otro tiro de esquina para el local primeros instantes y ya tiene dos córner a favor sacachispas a ver como como resuelve esta situación atento Jacaruzzo se mueven las parejas ahí viene el centro el despeje que va sacando comunicaciones se va al lateral esa pelota era Patricio Pérez que complementaba el despeje lo va a hacer Müller el lateral va jugando para Serrano ahí la tiene el número 8 otra vez para Müller se viene por la izquierda el elenco local entrega la pelota para Luzki sigue Luzki quería jugar con Serrano la puntea justo Patricio Pérez falta dice carreras que hubo con anterioridad hay tiro libre para comunicaciones intenta salir prolijo empezar a jugar y agarrar la pelota sacachispas que fue un poco más con más ánimo a buscar en estos primeros minutos pero todavía tampoco obviamente sin profundidad se empiezan a estudiar los equipos la cancha no es demasiado grande tampoco de las más chicas de la categoría hay lugar para el juego ojalá que como lo pueda aprovechar más que nada teniendo en cuenta que sacó un volante central y puso un enganche como Patricio Pérez si señor y ahora es sacachispa el que se viene a la carga barraca se viene Quintero le tocaba justo la pelota el hombre de comunicaciones pero rebotó en el nuevo de sacachispa finalmente habrá saque de portería para comunicaciones en esta hermosa soleada tarde de domingo en el sur de la capital federal en Villa Soldati hacía 13 años que como no visitaba este estadio pone la pelota en movimiento Germán ya Caruso en la pelota en el círculo central la vuelve a recuperar Acosta para sacachispa jugando con Luski intercepta el balón la tiene Melo entregando al medio ahí se viene comunicaciones abajo va recuperando Müller para el conjunto local para Quintero quería jugar otra vez con Müller ya se desprolijo el juego ahí en esa zona se viene Luski por la izquierda tira al centro la va sacando Sebastián Silguero quiere jugar con Rodríguez falta estaba cometiendo Nicolás Pizarro en perjuicio del número 9 de comunicaciones hay tiro libre para Luri negro Román bien para también dar como dato de color Gonzalo Minguillón ex jugador de comunicaciones forma parte de este plantel de sacachispa jugó el partido de ida ahora no lo hacen el de vuelta por encontrarse lesionado si señor Gonzalo Minguillón que venía proveniente de Atlanta cuando estuvo en Comu y dejó un buen recuerdo una buena actuación de Gonzalo en comunicaciones en su momento principalmente aquella temporada donde jugó Ricky González Monzón y demás que nos clasificaron al reducido exactamente ahí está Agustín Cataño al frente de la pelota para hacer este tiro libre se toma su tiempo se mueven los jugadores ahí lo hace la cruza toda para el sector izquierdo la pelota que va a caer para Fernández no tiene destino ese balón habrá lateral para Comu lo va a hacer con seguridad Sebastián Corda ahí está el 3 del cartero va a jugar con Rodrigo Melo que bajó a buscarla otra vez para Corda más atrás con Federico Gai la tiene el 6 de Comu levanta el bochazo buscándolo a Rodríguez el cabezazo de Fernández va cayendo para Luzqui la recupera Vera Pires para Comu caía para el número 10 del cartero Arias la vuelve a recuperar la gente saca chispa ahí la tiene nuevamente Corda jugando con Vera Pires más atrás con Rodrigo Melo la hace circular Comu Silguero Melo a ver Rodrigo ante la marca del jugador Acosta la deja para Patricio Pérez sigue Pato Pérez lo marcan bien a Pérez con falta dice Carreras era el número 4 de Zacachispas carpintero el que lo tocaba Pérez tiro libre para Comu ahí va saliendo Agustín Cataño para el cartero Cataño queda la pelota para Rodríguez la deja de primera para Pato Pérez que busca el espacio sigue Pato Pérez se va metiendo en el área queda la pelota ahí viene el tiro gol Arias gol de Comu Ulises Arias agarra la pelota que se la deja justo Pato Pérez y metiéndose por la parte izquierda del área grande de Zacachispas remate suave sobre el palo izquierdo de Hugo Acevedo comunicaciones pega primero y en la primera llegada pasa al frente en el marcador Ulises Arias Zacachispas 0 comunicaciones 1 cuando van 6 minutos del primer tiempo buena jugada de Patricio Pérez porque se animó había espacio para jugar parecía que le pegaba a él sin embargo apareció mucho más acomodado y más por la zona izquierda Ulises Arias que jugó el amistoso con Ferro el otro día y pedía titularidad se lo ve muy bien se lo ve con ganas después de haber perdido la titularidad volvió a estar entre los 11 hoy y paga por supuesto marcando este gol mérito de Pérez pero también por supuesto de Arias por estar mejor ubicado y terminar la jugada sí, sí aparte la entendió muy bien Ulises Arias se le complicaba pero ahí viene el centro no la pudo conectar el jugador Acosta de cabeza se termina perdiendo por el fondo esa pelota Isaac Darco para como usted decía se le complicaba un poco posicionarse a Pato Pérez buscando la posición para darle de zurda se arrimó a la carrera Ulises Arias muy con un pase muy sutil de derecha se la manda a guardar al arquero Acevedo pasa Comu al frente en el marcador ahí está sacando ya Caruso busca nuevamente el jugador Fernández de saca chispa va a caer para corda la protege Sebastián jugando más atrás con Federico Gai ahí la empala el número 6 otra vez para corda lo tiene a Ulises Arias cerca venía la pelota para él pero la recupera la gente del local se viene Quintero quiere jugar con Acosta sí Acosta ahora la dejó para Luz y se quiere perfilar el número 11 qué peligro la toca justo Melo esa pelota va saliendo el jugador Müller no la puede aguantar el hombre saca chispas ahí lateral para comunicaciones que si bien arrancó tal vez sintiéndose un poco presionado por saca chispas después generó esta jugada y la primera del partido se encuentra en ventaja obviamente sí merecerlo pero la efectividad siempre vale muy bien también Julián Rodríguez que si bien no lo menciona en esta jugada arrastra toda la marca y eso permite que el resto de los compañeros tengan más lugar ahora es Barriga que tiene la pelota y quiere ganar el fondo sigue Julián Barriga y viene el centro le salió mordida arrastra queda la pelota para Rodríguez la dejaron pasar no vieron que entraba el número 9 y Acevedo atento el arquero agarrando esa pelota empieza a lastimar como cada vez que se arrima Román al área atención con esta muy bien va saliendo el jugador era Federico Gai jugando con Silguero ahora ahí la tiene el número 4 levanta el bochazo lo está buscando a Julián Rodríguez lo estaba marcando justo Darío Carpintero pita marca cobra José Carreras tiro libre para el cartero y Zacachipas va pero se lo ve un equipo nervioso que siente el golpe que le hayan convertido tan rápido por eso las jugadas se van dando como para que el cartero aproveche ese nerviosismo del equipo local que también se ve presionado por la gente que alienta que intenta sacar a su equipo pero por ahora no ha tenido profundidad y encima en la primera que le llega le convierte 9 minutos de este encuentro hay tiro libre para Comu parado al frente de la pelota Lucas Vera Píriz que se acomoda a la media el ex hombre proveniente de Crucero del Norte ahí está Lucas Vera Píriz a ver cómo arman la jugada hay gente de comunicaciones por los dos sectores Román jugada preparada por el medio está vacío hay gente de Comu por izquierda y por derecha a ver a dónde va ese pelotazo de Vera Píriz va sobre la derecha el cabezazo de Cataño está marcando el Leiman el segundo el primer asistente Mariano Milei hay tiro libre para Sacachispas bueno sí parece estar adelantado por lo menos un paso Cataño una jugada que igual le podría haber salido tranquilamente mal a Sacachispas juega al límite aparentemente la defensa del Lila no la conocemos mucho pero se está notando eso por lo menos en los primeros instantes Marce sí señor habrá lateral para comunicaciones dos llegadas claras tuvo como una fue gol la otra fue la escapada en profundidad de Julián Barriga para eso está Julián también Barriga o sea un tipo rápido que le gusta desbordar por su lateral sí más allá de eso está jugando casi de volante y se cierra un poquito más Vera Píriz para que bueno Pérez y bueno y Rodríguez que es el 9 tengan un poquito más de lugar pero bueno cuando va obviamente es un juego interesante Pato Pérez entregando la pelota para Federico Gay la deja para Silguero pasa al ataque el número 4 ahí está dejando en el camino a Luzzi entrega el balón para Arias jugando más atrás nuevamente con Corda ahí está Corda otra vez que jugaba con Arias sigue Corda vino otra vez para Ulises recupera la pelota Fernández por el medio y se viene Luzzi ahora para Zacachispa a ver qué hace el hombre entregando para Quintero se da media vuelta quiere dejar la pelota en profundidad para Eduardo Dos Santos quedó largo ese balón no llegó el 7 de Zacachispa habrá por consiguiente saque de Arrico para comunicaciones bien recordemos que tenemos el WhatsApp para que nos manden su mensaje está en pantalla de todas maneras 11 59 39 11 77 11 59 39 11 77 queremos tu foto por supuesto mostrándonos desde dónde ves el partido queremos que nos cuentes cómo lo estás viviendo por supuesto el público visitante sigue sin estar y Territorio Cartero en cada partido en los que podemos venir la verdad que es un nexo y creemos que siempre ustedes cumplen están del otro lado por eso les pedimos un mensajito para saber de dónde nos están mirando y de qué manera ahí va recuperando Gai para comunicaciones ante el avance de Serrano ahí la tiene el número 8 otra vez sigue Serrano jugando al medio tiró era el jugador el número 10 a Costa que se perfiló pegó se fue por la parte izquierda del arco de Jacaruso va a sacar el 1 de comunicaciones cronómetro que está marcando 12 minutos el marcador ya está abierto corresponde victoria Uri Negra 1 a 0 gol de Ulises Arias a los 6 minutos de partido Jacaruso poniendo la pelota al movimiento viene para Julián Rodríguez también se estaba acercando Silguedo queda la pelota para Gai quiere salir jugando con Barría pero atrás va cerrando Darío Carpintero obligado con los pies Acevedo revienta la pelota el 1 viene para Eduardo Los Santos la deja pasar viene cerrando Gai ante el avance de Quintero sin problema Jacaruso agarrando esa pelota ganando el cartero 1 a 0 jugamos el miércoles nuevo horario las 16 en el Alfredo Ramos frente a Casuso que está en zona de reducido el equipo de la quema el equipo de Bulón buena campaña la de Casuso que le ganó a San Carlos 2 a 0 el sábado Román es así es así Casuso viene bien y como deberá por supuesto también volver a hacerse fuerte de local saludos para Moa Juana Eva Luz Alejandra y Martín todos juntos se están mirando el partido un saludo gigante nos mandaban whatsapp a través de la compu y con el mate nos está mirando Diego Macías el amigo Michel y Mari de Lugano son otros de los que están ahí del otro lado probaba sacachispas dos veces rebotaba en la defensa del cartero ahí la tiene Lutzky jugando con Müller pero va cerrando bien Silguero complementa a la gente del cartero la tiene Julián Barría va saliendo como ahora lentamente Rodrigo Melo la cambia toda de posición con Sebastián Corda ahora se viene el cartero por izquierda se va abriendo Pato Pérez viene la pelota para Arias ahí está el autor del único gol de este partido Melo Arias nuevamente recuperando Lutzky para sacachispas pero la vuelve a recuperar Rodríguez para Comu más atrás va jugando con Vera Pires ahí la tiene Luca Vera Pires que le probó al arco le estira los brazos Acevedo probó Vera Pires tiene esto Lucas le gusta a veces pegarle de afuera atento estaba el uno de sacachispas bien bien por Vera Pires no está mal lo que intenta más que nada el local Vera Pires le estaba costando un poquito más de visitante tuvo otra aproximación comunicaciones saludamos también a Gonzalo Gauna que está allí del otro lado bueno a Edgar desde México a Ernesto a Matías de Mercedes que le regaló una camiseta a Vanega y está como loca imaginate un saludo grande hasta se la autografió Pablo Jorge Prinetti Adrián de Pilar y el amigo Sergio Cartero por supuesto para mi vieja para Betty también un beso grande para toda la familia que está ahí también prendida la transmisión gran saludo para Betty que siempre me la encuentro por las calles de Villa del Parque y tiene la deferencia de ponerse a saludar y a desear suerte en las transmisiones ahí la va sacando a costa para sacachispas se viene el conjunto Lila perdón ya decía mal iba a decir Violeta y no 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 es Lila es el Lila de Villa Soldati ya Caruso sin problemas agarrando la bocha en el área grande saca rápidamente va jugando por izquierda con Sebastián Corda ahí la tiene el número 3 dejando para Pato Pérez más atrás con Federico Gai sale el 6 de comunicaciones la cambia toda a ver si llega Barría no llegó el número 7 del cartero lateral para Lila bueno y tenemos un evento espectacular más que nada para los amantes de los autos y en 4 fechas 30 y 31 de marzo y además 1 y 2 de abril de 3 a 21 horas el Nitro Show Tour allí en Costa Salguero podés ir a verlo y además las entradas ya están a la venta por Tiquetec para los amantes de los autos realmente un evento espectacular con exposición de autos de todas las clases la fórmula Drift Sudamericana que no hay en ningún lado solamente en esta exposición que se viene el fin de semana largo Food Tracks Rush y Mate también acrobacia al límite 100% de equilibrio y las Nitro Girls todo eso en el Nitro Show Tour 2018 4 fechas durante todo ese fin de semana largo 30 a 31 de marzo 1 y 2 de abril de 3 a 21 horas en Costa Salguero Pabellón 6 allí en Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero y ya como les digo están a la venta las entradas por Tiquetec no te lo podés perder si sos amante de los fierros de los autos se viene saca chispas ahí la tiene Domínguez Leonardo Domínguez entregando para Serrano la tiene el número 8 Serrano quería jugar otra vez para Domínguez pero agarra bien la pelota Rodrigo Melo en el medio del cartero la cambia de frente pero la vuelve a recuperar Müller para el local sigue el número 3 ahí la recupera otra vez Comunicaciones la tiene Julián Barría busca despegarse Barría quiere tirar el centro le quedó medio largo obliga igualmente a despejar esa pelota lateral a Darío Carpintero ahí lateral para Comunicaciones hay buenos desprendimientos de Julián Barría por el sector derecho del ataque del cartero se acerca lentamente Sebastián Silguero para hacer este lateral ganando como 1 a 0 y el reloj que está marcando casi 17 de la primera etapa pelota en movimiento la tiene Barría ahí sigue Barría jugando para ver a Piris va a levantar el centro sobre el punto del penal la va cerrando Domínguez de pecho Acevedo agarra la pelota la pone rápidamente en juego va a caer para Eduardo Dos Santos ahí está el hombre de los rulos Dos Santos jugando con Serrano pone la pierna antes Melo queda para Corda ahora para Ulises Arias le tocan la pelota justo venía para Eduardo Dos Santos ahí la tiene el número 7 nuevamente hasta la marca de Corda se la toca afuera el hombre de comunicaciones ahí lateral para el local y como siempre le decimos a la gente de Comu es que se haga socia que se acerque al Club Comunicaciones porque estamos de pie por supuesto se acercan a la administración del club o a San Martín 5125 a Cetecioso del Club Comunicaciones que ya sabes estamos de pie y necesitamos de que vos seas socio con toda tu familia Melo recuperando esa pelota para Rodríguez venía para Pato Pérez vuelve a recuperar Melo justo en el círculo central la tiene Luca Ibera Píriz la tiene Pato Pérez ahí está el 11 del cartero toca, toca, toca la pelota Comu la tiene Arias autor del único gol sigue Arias sigue Arias hace la diagonal jugando para Barría no la pudo agarrar justo a ver si evita que se vaya sí sigue la jugada para el cartero bien Barría por abajo busca tirar el centro y la va sacando justo Carpintero cae para Vera Píriz sigue el número 8 se desprende de la marca de Müller sigue el 8 tiró y la pelota que vuelve a rebotar la vuelve a recuperar el hombre del cartero ahí la tiene Pérez nuevamente para ver a Píriz era buenísima la intención le quedó larga no se entendió con el ex hombre de Crucero muy bien comunicaciones tocando y tocando arriba sí trancó no tan bien porque Sacacepa lo presionaba un poco pero una vez que hizo el gol y se tranquilizó el cartero es otro equipo ya vamos a tocar abajo en el campo de juego para que nos cuente un poco las impresiones de los bancos de suplentes pero vemos un gol por ahora más cómodo que su rival que de local debería jugar distinto pero le está costando un poco la presión también que está ejerciendo comunicaciones eso te iba a decir justo Román presiona y mucho comunicaciones lo molesta constantemente en la salida Sacacepa no lo deja generar juego muy atento hoy todo el once de comunicaciones ahí va saliendo Darío Carpintero para el local entregando para Lutzky a ver quién se le desprende por izquierda es Müller la tiene el número 3 se viene Sacacispas otra vez Müller juega al medio para Serrano ante la marca de Melo sigue el número 8 otra vez con Müller va a tirar el centro de Zurda ahí está queda pasada esa bocha va cerrando Corda ante la marca de Quintero pone el pelotazo va cayendo para Domínguez Leonardo Domínguez Serrano que se muestra por todo el medio campo del local sigue Serrano a ver qué hace el número 8 para dónde juega seguramente para atrás decide jugar con Carpintero juega al medio nuevamente va saliendo con Pizarro era entregando para Fernández atrás para Carpintero otra vez que viene para Serrano sigue el número 8 levanta ese pelotazo Serrano vuelve a caer para el número 8 por abajo jugando con Quintero se da media vuelta queda la pelota para Dos Santos pero antes sin problema gritó Mía Germán Yacaruso y agarró la pelota y le voy a preguntar a Fede Marín desde el campo de juego cómo se gritó el gol de comunicaciones en el banco y también la impresión de Zacachispa es que ha bajado su nivel después del tanto del cartero bueno acá en el sacachispa Gustavo Cisnero el técnico le reprocha mucho al volar el resultado Lucas Fontández los huecos que deja en el medio y del lado de comunicaciones Sergio Leroy está muy contento con el rendimiento del equipo en sí le da muchas indicaciones necesarias y a Sebastián Cisnero bien Fede Marín desde el campo de juego también contándonos un poco cómo se va sintiendo el partido por ahora cómo lo gana bien más que nada hecho por lo que hizo después del gol que empezó a justificar más la victoria cuando había hecho el tanto comunicaciones todavía no había pasado demasiado ahí se viene sacachispa la tiene dos santos de primera quería jugar el hombre del local la va sacando Agustín Cataño complementa a Pizarro sacando esa pelota se viene Luzqui era para sacachispa la saca Cataño la revienta ahí lateral para el Lila lo va a hacer Müller pone la pelota en juego la tiene dos santos el hombre que siempre se movió por derecha ahora está por izquierda juega para Serrano la cambia toda sobre el sector derecho se viene sacachispas ahí vienen por el medio era Domínguez queda para Serrano quedaba también para dos santos pero va saliendo Melo para comunicaciones ahí lo estaba marcando Serrano jugando con Pato Pérez la recupera el hombre sacachispas con falta dice José Carreras hay tiro libre para el Auri Negro y saludamos también a los amigos de Yokohama Palermo que tienen neumáticos realmente de alta performance están en Avenida Juanme Justo 731 Capital para comunicarse con ellos 4776-2666 o por la página web www.yokohamapalermo.com puntuar los mejores neumáticos y el mejor precio en Yokohama Palermo Ulises Arias ahí está ante la mague sigue Arias dejando a dos hombres en el camino lo quieren agarrar no pueden quedar la pelota para Pato Pérez pero ante la va sacando Lutsky vuelve a recuperar Vera Piri para comunicaciones le cierra bien la pelota Domínguez obligado a Cebedo revienta la bocha el uno de Sacachispa la manda a ese sector de la tribuna que no tiene público es un corralito ahí donde quedó ese balón ahí lateral para Comu lo va a hacer Sebastián Corda ojo con Comu que en cuanto encuentra un espacio abajo llega con peligro están muy despiertos hoy los muchachos del cartero Rodríguez no se entendía ahí la jugada con Sebastián Corda la va sacando Acevedo pelota que cae en campo de comunicaciones quería dos santos de cabeza queda el balón para Serrano acusa un golpe Corda cobra José Carreras hay tiro libre para comunicaciones queda lastimado en la cintura Sebastián Corda Román si veremos si se recupera rápidamente tiene que ingresar el médico por ahora comunicaciones no pasa sobre saldos todo lo contrario está en busca del segundo gol y eso es importante Facundo nos está escuchando buen partido de Barría dice que vuelva pronto Banegas ojalá sea 20 días mínimo el desgarro de Banegas la verdad es que lo vamos a extrañar pero bueno hoy por hoy está gay y está haciendo también un buen partido muy buena transmisión mande saludos a Facundo y a su mamá de parte de Graciela así que también un saludo grande para ellos todos se comunican a través de WhatsApp 11 59 39 11 77 la tiene Arias ahí está Arias busca estirar el centro sigue ante la marca de Fernández sigue Arias se quiere desprender llega hasta el fondo le quedó larga esa bocha pero se la tocó está marcando carreras sin dudarlo que se la tocó Fernández al 10 de comunicaciones ahí tiro de esquina para el cartero es el primero de la tarde para el equipo de agronomía y veremos cómo está como de pelota parada por ahora fueron todos jugadas individuales colectivas en realidad pero con destellos individuales y ahora el cartero tratará de generar situación con alguna pelota parada que es importante porque tiene jugadores de buen pie también va a venir entonces primer tiro de esquina para comunicaciones que está arriba en el marcador con el gol de Ulises Arias a los 6 minutos queda corta esa bocha ahí la tiene Federico Gai lo está marcando Serrano sigue Gai no se acerca a nadie de Comu para dar una mano va saliendo entonces saca chispas desde el fondo entregan la pelota está marcando Corda ahí se acerca a Vera Pires a dar una mano cae para Leonardo Domínguez saliendo por abajo no habrá algo está marcando José Carreras bueno el juego está detenido ahí lateral para saca chispas entonces o tiro libre a ver qué es lo que está marcando Carreras o devolución de gentilezas qué es lo que está marcando ni los jugadores saben bueno la tiene Barriga la pelota medio confuso lo que está marcando se está acercando Federico Gai ah está ensangrentado Federico Gai tiene sangre en la nariz el segundo marcador central de comunicaciones ahí hace entonces el lateral Barriga entregándosela Acevedo sale jugando Müller para el conjunto de saca viene para el medio ese balón con Fernández entregando para Costa ahí está el número 10 ante la marca de Pérez sigue a Costa se prende abajo lo atiende Pato Pérez si se gana la amarilla no está nada mal y sí hermano se vio clarísima cómo lo frenó a Costa lo taló abajo al 10 de Sacachispa sí sí fue una falta innecesaria fuerte en la mitad de la cancha y se gana bien la amarilla Patricio Pérez si querés una buena cerveza porque está estado este domingo para tomar una buena cerveza cerveza artesanal Malayunta que es la cerveza para el pueblo cartero atención a bares y eventos para pedir tu chopera de cerveza tirada artesanal llamar ahora mismo al 15 59-59-77-8612 un saludo un saludo para Paulita Arevalos y todo el equipo de cerveza artesanal Malayunta Serrano haciendo este tiro libre saca Silguero la pelota cuando caía el balón para Domínguez ahí lateral para el local que va en busca de la igualdad ya tenemos jugado un cuarto de partido un poquito más tenemos 26 minutos del primer tiempo Luzqui se da media vuelta cae el balón en el área del cartero la saca Corda la recupera Fernández nuevamente otra vez para Serrano otra vez para Domínguez y ahí va cayendo el balón para Quinteros la tiene el número 9 ante la marca de Gai sigue el número 9 se acerca también Arias a dar una mano hay un rebote en el hombre de comunicaciones tiro de esquina para el local que va pero no ya con la fuerza y la garra que fue en los primeros minutos antes de que le convierta pero con la necesidad de empatar el partido necesita muchos puntos acá Chispas y por eso tiene que ir como sea y va a venir el tiro de esquina es el cuarto de la tarde para el local vuelve a caer la pelota para Serrano la va sacando la gente del cartero caía para Domínguez la vuelve a recuperar Serrano la tira de derecha al área la montonera no había nadie ya Caruso sin problema agarra la pelota pasa el peligro para la visita está ganando como 1 a 0 Román y si necesitas un despachante de aduana tenés que ir a Estudio Mingrones y Asociados porque tiene logística integral en comercio exterior importación exportación y además mudanzas internacionales Paraná 123 séptimo piso allí están sus oficinas y si no llamas al 4371 5655 o por mail te comunicas a Estudio Mingrones arroba speedy.com.ar el número 1 en despachante de aduana y que por supuesto hace mucho tiempo apoya esta transmisión Mingrones y Asociados Müller con la pelota sigue Müller la pisa ante la marca de Barriga juega más atrás con Darío Carpintero ahí está el número 4 le saca chispas con Domínguez el de los botines verde que busca pasar el ataque hace pared con Serrano sigue Domínguez lo marca justo Corda complementa Ulises recuperando la pelota Ulises Arias era Corda Melo Corda nuevamente recupera Costa para el local lo va marcando Quintero ahí sigue Quintero ante la marca de Gai Quintero más atrás con Domínguez le pegó al arco se fue muy desviado no pudo conectar por el otro lado Lutsky para el local saque de arco para Comu los chicos que son categoría 99 y 2000 y quieren jugar en la Liga Metro en nuestro Facebook está la fecha los horarios para que puedan ir y bueno y probarse así que un saludo para Arbili y para todos los muchachos que manejan el Liga Metro porque han abierto la convocatoria para chicos categoría 99 2000 que quieran jugar en 11 así que bueno felicitaciones por el emprendimiento porque siempre nos preguntan además y bueno ya por lo menos está abierta la convocatoria para estas dos categorías en la que se están necesitando jugadores se viene al ataque a Sacachispa Dos Santos quería pero Cataño le despeja la pelota justo cayendo para Pérez de cabeza Arias la vuelve a recuperar Pizarro para el local obligado con los pies Acevedo sale jugando por abajo con Domínguez ahí la tiene el número 2 ante la marca de Arias juega con Serrano ahí la tiene el número 8 se da media vuelta a ver qué hace pisa la pelota vuelve a encarar para el campo del cartero sigue Serrano levanta la pelota pega en Arias ese balón de cabeza Domínguez jugando con Quintero Serrano otra vez viene para Quintero se está marcando muy bien Federico Gai le manda la pelota al lateral la hace rebotar en Quintero gana este saque de banda comunicaciones el cronómetro que nos está marcando casi 30 29 con 45 de la primera etapa estamos arriba 1 a 0 gracias Cintia que nos recuerda de verdad que el 24 de marzo se va ya lo hemos puesto en las redes sociales a realizar la fiesta aniversario del club así que los invitamos a partir de las 8 de la noche van a haber bandas invitadas un montón de sorpresas bucete económico así que el 24 de marzo prepárense y háganse lugar para ir a la fiesta aniversario de Club Comunicaciones que por supuesto está de pie como siempre decimos y se viene Julián Barría Román y gente de Cosmo atención que se va metiendo en el área grande lo está marcando Pizarro sigue Barría no pudo entregar el pase con precisión quema quema esa pelota dice la gente local la sacan como puede por el otro lado ahí lateral para Comunicaciones que insisto está muy despierto arriba cuando encuentra un hueco en la defensa del Lila lastima Comunicaciones Silguero haciendo el lateral jugando para Cataño toda la pelota la cruza para el sector izquierdo con Sebastián Corda ahí está el número 3 Pérez Corda nuevamente la marca de Serrano Pérez otra vez a ver Patricio entregando para ver a Píriz no puede agarrar esa pelota Acevedo con los pies le va sacando el número 1 del local queda para Quinteros esa pelota se manda Quinteros quería Dos Santos abajo venía Gai entregando la pelota le comete falta el 7 saca chispas se lo protesta igualmente el hombre de los rulos ahí tiro libre para Comun y un saludo también para las chicas de hockey sobre césped que ayer después de mucho esfuerzo y de mucho tiempo volvieron a jugar en la federación en la asociación de hockey sobre sobre césped así que felicitaciones para las chicas más allá de la derrota que me parece que hoy por hoy es solamente un pequeño resultado que de a poquito se irá divirtiendo lo que importa es que tuvieron que volver pudieron volver a la asociación pronto ya con la cancha ayer hicieron de local en la quemita hasta que se termine la cancha de sintético en comunicaciones y este bueno es una gran noticia juegan ya en la primera F de la asociación profesional de hockey sobre césped en comunicaciones así que este es una gran noticia me parece Marce obviamente las chicas que vinieron dos veces al programa territorio cartero que vuelve mañana ¿verdad Román? mañana si en el entetiempo vamos a dar más detalles pero a las 21 horas estaremos en vivo por la radiolinea.com puntuar con Gabriel Ancedes que también le mandamos un saludo grande y más gente que se suma al equipo Manu Infantes y también el amigo este el amigo Uriel que va a estar con nosotros en la producción así que un gran equipo para poder brindarles como ya el año pasado y el anterior en la radiolinea.com puntuar un programa espectacular pero yo ya había hecho planes para seguir la serie de Sandro mañana a la noche ¿cómo hago ahora? ¿y tiene on demand? no, no, no tengo esas cosas gracias que tengo una antena en la televisión que apenas me agarra Canal 2 bueno va saliendo Acosta para Sacachispa va jugando por la izquierda con Luzki ahí la tiene el número 11 lo está marcando Silguero sigue Luzki quiere llegar hasta el fondo tira al centro va sacando Cataño queda corta Zabocha ahí está Müller pero complementa con toda la garra Vera Pires para Comu recupera Domínguez para el local sigue Domínguez ahí tira la pelota buscándolo a Luzki Silguero agarrándolo a Lom le queda corta esa bocha Müller con los pies Jacaruzo sacando rápidamente cae para Pérez va jugando con Julián Barría abajo barre Pizarro va cerrando Fernández lo está marcando Julián Barría se le va la pelota al hombre de comunicaciones lateral para el local y si querés alquilar una cancha tenés que ir a comunicaciones que están buenísimas las canchas nuevas de Cepes Sintético allí en el ingreso al Club Fútbol Comu hace que vos alquiles la cancha y realmente la pases muy bien y con amigos para alquilarlas te podés comunicar reservándolas al 4500-45850 o más fácil por Whatsapp 1549-39-6405 Fútbol 5-6-7-8-9 tenés todas las canchas en Fútbol Comu en el ingreso de Avenida San Martín y Tino Gasta Cerrano jugando con Domínguez ahí está el número 2 levanta el bochazo a la montonera buscándolo a Costa queda la pelota bollando la saca Silguero vuelve a recuperar la gente de locales Müller pero ahí está Pato Pérez siempre atento el hombre del cartero el número 11 entregando para Julián Barría ahí se viene el 7 de Comu ante la marca de Müller sigue Barría quiere ganar el fondo hace rebotar la pelota en el 3 de Sacachispa tiro de esquina para Comu Un comunicaciones que está justificando hasta ahora la victoria si bien faltan todavía 10 minutitos me parece que va en camino a tratar por lo menos de convertir el segundo gol ojalá lo logre porque esto es fútbol obviamente y también Sacachispa por supuesto en alguna jugada aislada puede llegar a hacer el gol pero hasta ahora desde el gol es de Arredante un aceptable primer tiempo del cartero va a venir el tiro de esquina para Comunicaciones se están moviendo los hombres de amarillo y negro era Barría que la dejaba pasar la va sacando Dos Santos vuelve a recuperar Pérez para el cartero ahí está el habilidoso número 11 jugando al medio se viene Sebastián Cordo ahora con la pelota el de los botines Fluo levanta el bochazo venía para Cataño no la puede recuperar saca Fernández jugando con Domínguez levantando esa pelota buscándolo a Quinteros antes Melo de cabeza pelota que cae en el anillo central recupera Silguero nuevamente para el cartero ahí está Lapis a Silguero excelente ante la marca de Fernández jugando con Pérez la tiene el 11 más atrás con Vera Píriz ahora Rodrigo Melo por abajo toca, toca, toca Comu buscando romper la defensa del local viene el balón para Barriga quiere ganar el fondo nuevamente el número 7 a ver qué hace se le acerca a Vera Píriz quiere hacerla individual le gana Müller en la marca va sacando el número 3 cae para Serrano Quinteros de cabeza va sacando Federico Gai la pelota que queda bollando la media luna ahí va saliendo nuevamente saca chispas Serrano en la línea central quiere jugar para Dos Santos va cerrando bien Federico Gai está reclamando un manotazo de Gai sobre Dos Santos fricción del partido nada más que eso aunque se queda sentido igual el jugador de saca chispas le digo que me está confundiendo ya el silbato de la tribuna me está confundiendo me tiene un poco podrido no sé usted sí, sí varias veces te digo que he pensado la jugada escuchando un silbato que está sonando desde la tribuna de saca chispas que bueno los muchachos no se dan cuenta que puede ser perjudicial tanto para Comu como para su equipo para el Lila haciendo sonar el silbato ahí se están refrescando algunos jugadores del cartero lo había visto hace unos minutos muy activo a Sergio Leroy dando indicaciones constantemente el Colorado gritando desde el banco del cartero ahí viene saca chispas la tiene Carpintero claro tiene que hacer devolución de gentilezas ahí le estaban avisando porque Pérez le había sacado el balón se venía el ataque Carpintero no le importaba nada ahí saca saca chispas el balón afuera ahí lateral para Comu este Darío Carpintero es el mismo que lo sacó a Herbes por dos meses de los campos de juego allá en la cancha de Sarmiento de Chaco en un Boca excursionista se acuerda es verdad es verdad bueno juega rústico siempre toda la vida pero bueno ha llegado a esta categoría por algo ha llegado algo debe tener Dore si obviamente aparte es un histórico del ascenso Darío Carpintero le quedaba larga esa pelota si si aparte siempre me acuerdo que se hablaba mucho de ese partido si Boca tenía que poner o no a los titulares frente a excursionistas y el Pichi Herbes estaba en un gran momento como número 5 de Boca si es verdad le digo una cosa increíble que como uno puede estar con todo lo que ha hecho en su último tiempo también no puede estar ya en la segunda edición de la Copa Argentina consecutiva por bueno cuando se cambió obviamente ya el reglamento que no todos clasifican la verdad que es increíble que no esté y no podemos enfrentar a clubes de más prestigio de categorías superiores como lo hemos hecho con Aldo Civi que de hecho le ganamos en su momento una lástima una cuenta pendiente para cómo poder estar en la Copa Argentina como lo está en equipo de la C de la D y cómo uno puede estar se viene saca chispas la tiene Quintero quedaba la pelota para Serrano lo buscaban a Dos Santos la va sacando Rodrigo Melo Justita va saliendo Arias para el cartero a la carga Barraca se viene con todo Rodríguez Seguer pero va a quedar corto en la carrera va cerrando bien Pizarro antes la dejó salir el 6 no era el 3 perdón de saca chispa Müller ahora sí va jugando con Pizarro entregando el balón para Fernández la tiene el número 5 Lucas Fernández jugando con Luzqui Mariano Luzqui Dos Santos queda la pelota para Costa levanta el bochazo a Costa buscándolo a Quinteros queda larga sin problema la agarra Germán Jacaruso ahí la tiene Yaka el 1 del cartero haciendo indicaciones le dice a Pato Pérez correte un poquito más para la derecha sin embargo elige el tiro largo buscándolo a Rodríguez Seguer lo está marcando Pizarro sigue Seguer la pierde finalmente el 9 de Comu va saliendo Carpintero para saca chispa el cabezazo el cabezazo de Cataño a Bochapara Müller se le va al 3 del local ahí lateral para el equipo de agronomía ahora ni en eso son violos de saca chispa porque ya la tenían ganada la espalda al 7 de Comu sin embargo el defensor el lateral izquierdo optó por sacarla cuando tenía como digo acomodado tranquilamente para salir jugando está pasando por un momento complicado en este partido saca chispas dejame saludar también a la familia Edito Casopero Flop y Mati su mamá que nos están escuchando dice que los esperan en casa con Roquefort para festejar el gol cuando entre así que debe ser fanático a mi no me gusta el Roquefort o queso azul como le dicen ahora pero si le gusta Casopero y hace un gol que le den nomás exactamente ahí viene el centro de Domínguez estaban buscando a Mariano Lutz y va cerrando bien también el jugador Silguero ante la marca de Dos Santos la tiene el número 7 Serrano tira la pelota al medio no se entienden los delanteros con los volantes saca chispas los que abastecen siempre quieren intentar la misma el pelotazo por arriba de la última línea de comunicaciones quiere romper Quintero siempre Dos Santos metiéndose en el área pero siempre queda larga esa pelota ahí la tiene Germán ya Caruso poniendo el balón en juego el cabezazo de Rodríguez con Arias lo está marcando Domínguez y de Ulises Arias Serrano sale comunicaciones Gai Pérez Corda Arias la vuelve a recuperar Pizarro para el local ahora la tiene Corda nuevamente para atrás con Federico Gai ahí está Gai levantando el pelotazo para Rodríguez queda larga esa pelota la revienta Pizarro se le fue ese balón ahí lateral para Comu que sigue teniendo el dominio de la pelota tengo más mensajes a través de Whatsapp Gillo de Ciudadela está mirando el partido el amigo Luis Oliveto claro que sí el ex árbitro dice todavía hay tiempo para recuperar posiciones bueno hasta ahora Comu lo está logrando Luis gracias por estar ahí del otro lado un lujo que Oliveto nos escuche y nos mire vamos Comu la familia Flores también prendidísima a la transmisión y compañeros de trabajo también de CER TV a nuestra querida Eugenia Trubo productora también y al amigo Nicolás Barazzi están siguiendo la transmisión un saludo para ellos dos que bueno estamos todos los días juntos allí trabajando en lo que es CER TV pasión de sábado así que un saludo para ellos y para todos los compañeros de la productora una pena no se entendieron en este tiro libre el pelotazo de Melo a Corda le quedó larga esa pelota ahí lateral para Zacachis un gran saludo Che también para Luis Oliveto que vos sabés que es un árbitro un ex árbitro obviamente de referencia lo veo que lo invitan muy seguido a diferentes programas televisivos para consultarle cuando hay alguna polémica o algún tema puntual reglamentario para mí debería ser un gran saludo para Luis debería ser columnista fijo de algún programa porque sabe mucho y además nada ha ido a muchas canchas no suele mucho ir a ver a Como porque él dice que no lo quiere mufar para mí no es así pero bueno es lo que él cree y además sé que está trabajando mucho también con otras cuestiones del fútbol así que bueno igual es un lujo que si no puede ir a la cancha obviamente que nos siga a través de territorio cartero un saludo para Luis entonces que también lo convoca muchas veces para partidos solidarios y él siempre está eso es importante porque también es ayudar a los que necesitan la tiene el cartero ahora Federico Gai jugando con Corda va bajando Serrano sigue el número 3 de Como con la pelota Corda y Serrano en la jugada sigue Corda intenta la individual se mete Domínguez para mandar la pelota fuera ahí lateral para comunicaciones el cronómetro marcando 42 minutos de la primera etapa estamos ganando 1 a 0 en el Beto la rosa de Villa Soldati ahí viene Catanio con la pelota Pérez que baja a dar una mano con Arias sigue Pérez ahí sigue Corda levantando la pelota cae la pelota por arriba del travesaño se va el remate de Arias a Isaac que de arco para saca chispas otra vez avisó Comu Romano y no sé si Arias no fue el mejor hasta ahora por el gol y porque generó bastantes situaciones jugando allí por la izquierda y siendo inquietante lo decía estuve en el amistoso con Ferro me había gustado está mejor que en la época Martínez y por eso se ganó hoy el lugar para estar más allá del estado febril de Martín Rose que también es un gran jugador patada patada dura ahora de ver a Piri para Amarilla lo atendió feo a Müller y sí y decir que es amable carrera con la Amarilla Amón Estado entonces el número 8 de comunicaciones Lucas Vera Piri Román Matías que nos está siguiendo desde Mar del Tuyú también saludo para la gente de Mar del Tuyú un saludo gigante que bueno nos están siguiendo en una playa hermosa que tienen allí además debe estar re tranquilo ahora es el mes ideal para irse de vacaciones marzo sí es buen tiempo bueno ayer la habrá disfrutado me imagino con el calor que hizo la habrá pasado bastante bien y está bueno que hoy domingo por la tarde se ponga a seguir a comunicaciones a través del Facebook de Territorio Cartero la familia Miraglia también presente todos los familiares de Mauro que hoy están en el banco de suplentes estaría bueno que nos mande una foto el muchacho de Mar del Tuyú también para ver cómo está siguiendo esta transmisión a más de 340 kilómetros de distancia Müller entregando para Luzki ahí viene el centro rebota en Silguero intenta que no se vaya esa pelota el 4 de Comu pero no lo puede hacer ahí lateral para Sacachispas estamos llegando al fin del primer tiempo tenemos 44 con 40 ganando Comu 1 a 0 va sacando nuevamente la gente del cartero y lateral para Sacachispas Müller con la pelota brazos en alto se acerca Costa a ver con quién sale jugando finalmente es con Quintero que se quiso dar vuelta no pudo claro le rebotaba en la mano al número 9 de Sacachispas a Maxi Quinteros hay tiro libre para Comunicaciones que no se va a apurar demasiado en hacer este tiro libre dejando pasar este es la primera etapa cuando se viene el refrigerio de la gente de Sacachispas le agradecemos a las chicas que nos traen muy amablemente no tiene nada Juan por favor que esto es lo más importante del partido ahí está muy bien muy bien atendido por la gente de Sacachispas cuando termina el primer tiempo Marce se acaba la primera mitad en el Beto La Rosa de Villa Soldati Comunicaciones está ganando 1 a 0 con aquel tempranero gol de Ulises Arias a los 6 minutos Comunicaciones 1 Sacachispas 0 por ahora la chapa va del lado del visitante y bien bien porque más allá de que sufrió un poquitito al principio del partido después se acomodó hizo el gol y lo durmió a Sacachispas con la presión con el buen juego con las ganas la verdad que está haciendo muy buen primer tiempo Comunicaciones y lo está ganando bien por lo hecho más que nada como digo después de haber convertido el gol de la mano de Arias que hasta ahora fue el mejorcito pero todos en general los jugadores están haciendo un buen trabajo bien por Pérez también porque haber puesto a Patricio Pérez hoy fue una apuesta sacando un volante y poniendo un enganche jugando con casi un punta más eso también es mérito del técnico del Colo Leroy que le está dando desde que está en comunicaciones la segunda victoria a este equipo toco con Fede Marín antes de cortar antes de ir a una pequeña pausa Fede cómo viste el primer tiempo desde el campo de juego los jugadores de Com obviamente Sacachispas porque fue un partido en el que el cartero como venimos diciendo aquí en la cabina ha logrado un poco más ha jugado un poco mejor que el local tal cual coincido con vos desde el gol de Ulises Tarias a los seis minutos Comunicaciones logró tener una identidad de juego tocar la pelota tener el control de la pelota y es lo que piensa el Leroy constantemente a su dirigido del otro lado de Sacachispas Gustavo Cisnero se mostró muy enojado con el equipo porque no puede recuperar la pelota su defensa están teniendo una tarde para el olvido se podría decir no pueden tener la pelota Sacachispas sufre un montón de eso y bueno Comunicaciones aprovecha como dije yo antes con el gol de Ulises Arias y con Barria con Lucas Verapiris que está jugando también un muy buen partido te puedo decir los amonestados de partido dale vamos con los amonestados de Comunicaciones Lucas Verapiris y Patricio Pérez del lado de Sacachispas del local Eduardo Dos Santos perfecto muy buen laburo en este primer tiempo Fede nos reencontramos ya casi para arrancar la segunda parte y repasar los bancos de suplentes Federico Marín hombre de solo ascenso hoy acompañándonos también en esta transmisión Marce y si te parece vamos a un pequeña pausa un pequeño corte van a seguir por supuesto disfrutando de este hermoso estadio de imagen este hermoso estadio que ha crecido mucho y ha mejorado en todo este último tiempo permitiendo también a Sacachispas estar en esta vez metropolitana seguro Román hacemos una pequeña pausa mientras dura este intervalo del entretiempo y disfrutamos un poco de la merienda que nos ha servido la gente de Sacachispas con los sanguchitos muy bien que grande Marce Dora que está relatando este partido no saludamos antes pero lo hacemos ahora también porque lo acabo de ver a nuestro amigo Arnaldo Scagliuzzi que ya volvió de Europa y está sacando las fotos también para que ustedes puedan ver las mejores imágenes del partido en nuestro Facebook en nuestro Twitter en todas las redes sociales no se vayan por supuesto quédense porque en un ratito se viene el segundo tiempo hasta ahora gana como 1-0 ante Sacachispas si lo estás viviendo en territoriocartero.com.ar en el Facebook Live en las redes sociales en todos lados porque territoriocartero sigue a Como a donde vaya y por supuesto no podíamos faltar aquí en Sacachispas gana Como ya volvemos ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Estamos de regreso aquí en la cancha de Sacachispas ya el equipo local ansioso por ver si puede revertir esto está en el campo de juego el primer tiempo ya lo hemos comentado no ha dejado mucho solamente el gol de Como y la supremacía en cuanto a nivel de juego y a por supuesto a situaciones de gol ¿no? tuvo algunas más luego del tanto comunicaciones que no pudo convertir pero está bien el cartero dentro del campo de juego y eso es lo importante saludos para algunos amigos que también nos escriben no solo en el WhatsApp sino también en el chat de Facebook mientras miran el partido escriben como Carlos Coppola como Betty Lechman que ya le hemos saludado está en Palermo mirando la transmisión Gabi de Villa Crespo Gabi un saludo grande Juli Navarro haciendo el aguante de Mercedes Buenos Aires y María Pía Martínez Daverio también dice vamos como así que les agradecemos a los amigos que andaban dando vuelta también en el chat del Facebook mandándonos su mensaje y no se olviden el WhatsApp para mandarnos su foto para contarnos cómo están mirando en el partido ya Matías de Mar del Tuyú te cuento Marce nos mandó nos mandó la foto que le pedimos así que ahora vamos a subir a las redes sociales mucho no se muestra pero por lo menos está ahí está ahí con pulgar para arriba pero está bueno que participen de la transmisión mandame una fotito de Mar del Tuyú cómo lo estás mirando y el flaco se toma el tiempo de hacerlo es partícipe activo de la transmisión de Territorio Cardero sí señor bueno ya se vienen los segundos 45 minutos recordemos que mañana empezamos nuevamente con el programa semanal de 21 a 22 horas vamos a hablar mucho de fútbol y también de las otras disciplinas va a ser un programa haciendo un poco un raconto de todo lo que sucedió durante este tiempo así que estate atento mañana de 21 a 22 horas vuelve el ciclo radial de Territorio Cardero que también igual tiene imagen a través de la radiolinea punto com puntuar y también lo vamos a colgar por supuesto en las redes sociales y en nuestra página arrancó el segundo tiempo Marce sí señor primeros segundos de la complementaria Zacachispas tiene la pelota y las acciones viene para Dos Santos lo está marcando Cataño sigue el número 7 quiere jugar al medio ahí abre la cancha el equipo local viene para Domínguez Leandro Domínguez rebota la pelota en Ulises Arias lo estaba obstruyendo el 2 del Lila hay tiro libre para el elenco de Agronomía que se sigue parando con un 4-3-1-2 aunque obviamente Barría se tira un poquito más atrás pero trata de ser un punta estar cerquita también de Lucas perdón de de Rodríguez de Julián Rodríguez y obviamente sigue trabajando como enganche casi como enganche Patricio Pérez y por izquierda aparece hasta ahora el mejorcito Ulises Arias el desnivelante hasta ahora en este encuentro saliendo como tranquilo de abajo la tiene Agustín Cataño pelotazo estaba buscando a Julián Barría la pelota ahora está por el medio la tiene Acosta para el local le quedó corto ese pase la recupera Arias para el cartero sigue Arias haciendo la calcita entregando para Pérez jugando para Corda muy muy activo hoy Arias en comunicaciones Pato Pérez también por el medio Melo Corda ahí está el número 3 levanta la pelota pensaba que estaba seguramente Rodríguez o Arias ahí no había nadie se fue por el fondo a Isaac de Arco para Zacachispas recuerden entonces el número de Whatsapp para comunicarse 11 59 39 11 77 11 59 39 11 77 la verdad que estamos recibiendo muchos mensajes así que paciencia pero vamos a leer todos a lo largo de este segundo tiempo lateral para comunicaciones lo hizo Corda entregando para Rodríguez ahí está Rodríguez abre la bocha para Pérez lo estaba empujando Serrano desde atrás cobra pita y marca José Carreras tiro libre para comunicaciones y amarilla para el jugador de Zacachispas segundo amonestado en el equipo local ahí está Zacachispas que entonces suma la segunda tarjeta amarilla dos de cada lado ahora Marce exactamente dos Santos y Serrano por el lado del local Vera Piris y Pérez por el lado del cartero va a ser este tiro libre el número ocho de Comu Lucas Vera Piris jugando para atrás con Guy nuevamente para Vera Piris ahí la tiene el hombre de comunicaciones más atrás para Guy nuevamente la cambia de frente con Agustín Cataño va marcando Quinteros levanta el bochazo Cataño era Müller quien de cabeza despejaba esa pelota se viene Zacachispas ahora hay un rebote en el hombre del Lila finalmente a Isaac que de arco para comunicaciones primeros instantes de la complementaria tres minutos con quince ganando como uno a cero tratando de buscar un par de triunfos en serie que lo vuelva a poner en posición expectante dentro del grupo de reducido al elenco Auri Negro pelota que va cayendo para Acevedo por abajo va saliendo con Darío Carpintero el número cuatro del local levanta el bochazo el defensor de Zacachispas para Luzki ante la marca de Silguero queda para Dos Santos jugando al medio para Serrano busca el espacio Serrano a ver que hace jugando más al medio para Domínguez que se pasa al ataque constantemente o sube mejor dicho de posición Serrano queda para Costa media vuelta por arriba del horizontal sorpresivo remate de Acosta que buscó el hueco para pegarle avisó Zacachispas en la primera jugada de riesgo de la complementaria se salvó Comu Román si un remate de media distancia fue la primera jugada para los dos equipos en este segundo tiempo Zacachispas que intenta con sus armas que tal vez no son tanto de juego pero si de garra y de ganas de salir adelante en este caso con un remate desde afuera empatar el partido Arias tiene la pelota ante la marca de dos jugadores Avilaria tratando de salir jugando rebota en un hombre de Sacachispas era en Fernández finalmente ahí lateral para el cartero Sebastián Corda con los brazos en alto jugando con Rodrigo Melo tira el globo buscándolo a Rodríguez recupera Fernández para el local de cabeza sale jugando por el sector izquierdo con Müller levanta el bochazo buscándolo a Dos Santos lo viene marcando Cataño parecía falta pero dice nada el juez ahí lateral para Sacachispas ahí está Müller con la pelota haciendo este saque de banda jugando más atrás con Pizarro levantando el bochazo queda para Silguero centro del campo de juego con Serrano quieren salir jugando con Domínguez no llegó finalmente el dos del local ahí lateral para Comu ahí va al trotecito Sebastián Corda para hacer este saque de banda gana Comu uno a cero ahí está hecho el lateral el cabezazo de Arias recupera Pizarro para el local sale jugando con Müller entrega la pelota para Luzki ahí está Mariano ante la marca de Vera Piri sigue Luzki con Serrano ahora lo está marcando Melo sigue Serrano ante la marca del cinco se da media vuelta ahora con Dos Santos roba la pelota Silguero la deja para Pérez la abre toda buscando la Barría a ver si llega sobre la línea llegó llegó nomás el ex hombre de Atlanta sigue Barría más atrás jugando con Vera Piri sigue Vera Piri se va metiendo en el área quería jugar con área pero la va cortando justo Damián Carpintero si seguía Vera Piri si remataba al arco no sé por qué se frenó y quiso jugar al medio atención que ahora de Zacachispa que se viene quedó el espacio abierto para Dos Santos cerrando justo Federico Gaya atento el seis va sacando también Pato Pérez vuelve a recuperar la gente del local sigue Pérez rebota la pelota en el hombre de Zacachispa la vuelve a recuperar Silguero para comunicaciones corta el juego José Carreras porque hay un hombre de Comu que está acusando un dolor juego interrumpido está ganando comunicaciones uno a cero en el Beto La Rosa bien vamos a ver si se recuperan los jugadores tenemos a Fede Marín conectado desde el campo de juego Fede este cómo cómo ven los técnicos este comienzo del segundo tiempo bueno hasta ahora la única la tuvo Zacachispas tal cual sí la única la tuvo Zacachispas recién Luca Vera Piri en una jugada individual falló el paso al medio creo que si hacía la individual se podría venir en el segundo de comunicaciones ok repasamos los bancos de suplentes te parece repasar el banco primero del local de Zacachispas cómo no con el 12 Juan de la Fuente el 13 Jonathan Romero 14 Dylan Ponce 15 Ezequiel Dos Santos 16 Raúl Pérez 17 Marco Doracio 18 Mustafa Vicene bien me averiguas si Juan de la Fuente ya que está en el campo el juego es el mismo Catajón Comunicaciones sí muy bien ahí vamos con el banco de Comú pero es la jugada ahí está venía el pase en profundidad para Julián Barría le queda un poquito larga esa pelota antes que llega el 1 del local Acevedo sale jugando con Domínguez entregando para Acosta otra vez Domínguez no puede dominar la pelota el número 2 la recupera Arias para el cartero Acosta poniendo la patita queda para Fernández ahí está el 5 jugando para Domínguez nuevamente lo está marcando Corda se molestan juegan para atrás levanta el pelotazo Darío Carpintero va a caer para 2 Santos de cabeza trata de dominar queda para Acosta ahí está el número 10 que tuvo la más clara de Zacachis para el segundo tiempo la única jugada en realidad en lo que va del segundo tiempo para los dos equipos sigue Gai se manda al ataque jugando con Rodríguez Seguer ahí está Julián quería jugar al medio le vuelve a quedar para Julián abajo va marcando Fernández para el local sale jugando con Domínguez ante la marca de Gai ahí lateral para Sacachispa rebotado en el 6 de Comu finalmente y vamos ahora sí con los suplentes del cartero Fede 12 Leandro García 13 Diego Urcino 14 Mauro Milaglia 15 Diego Casópero 16 Martín Rose 17 Ángel Vildoso y con la número 18 Hernán Salazar bien si bien queda fuera de la convocatoria Pérez Mujica el juvenil de 17 años fue convocado por primera vez este partido Marce sí señor nos tomó un poco por sorpresa la convocatoria pero bueno no tanto porque digamos el heroico ya lo conoce al muchacho pero bueno decidió únicamente ponerlo en la lista pero no darle lugar en el banco de los suplentes ya tendrá su oportunidad del juvenil de comunicaciones la tiene Melo ahora entregando para Arias ahí extra Arias trata de dominar la pelota se da media vuelta busca el espacio para descargar sigue Arias lo terminan derribando era Costa el que lo marcaba pita la infracción José Carreras hay tiro libre para el equipo de agronomía que busca no ceder demasiado terreno al local está ganando uno a cero Comu el cronómetro que va marcando nueve minutos cincuenta del segundo tiempo hay tiro libre para el elenco dirigido técnicamente por Sergio el colorado Leroy Vera Piris al frente de la pelota dos hombres en la barrera no hay nadie adentro del área todo comunicaciones que obviamente arrastra la marca está sobre la línea el área grande viene el remate directamente al arco se va muy por arriba del horizontal hay saque de arco para sacachispas diez minutos veinte del segundo tiempo ganando Comu uno a cero Román bien y volvemos a recordarle a todos los amigos que sean socios del club comunicaciones para ayudar al club en este momento tan importante institucional así que acérquense a San Martín cinco mil ciento veinticinco o llamen a la administración del club entre en la página clubcomunicaciones.com.ar háganse socios es un gran momento para ayudar al club que lo necesita muchísimo ahora es a Cachispa el que se viene en busca del arco del rival en este caso Cartero la tiene Quinteros la va sacando Gai para Comu la pechea Carpintero entregando más atrás con Pizarro ahí van jugando con Fernández la tiene el flaco número cinco de Sacachispa Fernández cruza campo de comunicaciones queda para Costa juega para Quinteros no la puede recuperar el nueve si lo hace Gai para comunicaciones sale Gai para Comu pasa campo rival queda la pelota bollando ahí le recupera Rodríguez para el cartero toca Comu entregando al medio para Melo ahora para Arias lo estaba marcando Domínguez sigue Arias atrás para Gai al costadito para Corda otra vez para Gai intenta sacar por arriba suyo con Melo entregando para Arias se va a meter en el medio del campo de juego Vera Pires sale jugando Comu ahora por la derecha otra vez Vera Pires levantan el pelotazo se viene Zacachispas ahora cruza la línea central Dos Santos abajo Cataño marcando Melo Cataño nuevamente levantando el balón para Barría ahí está Julián Barría no puede recuperar la pelota queda para la gente del local Domínguez ahí está el número dos de Zacachispas levantando el pelotazo buscándolo a Dos Santos antes de cabeza Cataño quería Pérez no la podía recuperar queda para Serrano ahí está Serrano se da media vuelta por abajo con Dos Santos vuelve otra vez para Serrano abre la cancha va jugando con Luzki ahí está Luzki tira el centro el cabezazo para Quinteros cruza todo el arco ese cabezazo se pierde por la parte izquierda del arco de Yacaruzo a Isaac desde el fondo para Comunicaciones un beso grande para Paula Arevalos saludos para Gustavo Bendaño desde Córdoba está viendo un poco de fútbol dice hincha del Pirata de Belgrano de Córdoba Ricardo Baeza dice vamos como y Pablo Lamacchia vamos como con un poco más de esfuerzo entramos al reducido mensajes que no solo llegan a través de WhatsApp 11 59 39 1177 sino también por supuesto a través del Facebook Live allí en el chat la gente escribe ahí lateral para Sacachispas estamos ya en los 13 minutos del complemento hacen el lateral rápidamente cae para Fernández Fernández tira la pelota al área queda para Quinteros atención que está buscando el espacio para tirar el centro ahí viene el centro en dos tiempos Yacaruzo agarrando el balón estaba tapado el arquero de Comu por los otros jugadores por suerte la pudo agarrar en el rebote también se está arrimando Sacachispas de a poco Román si con la necesidad de ir y de hacer un gol va Sacachispas pero no con mucha claridad hasta ahora pero como tiene que tener sus resguardos ahora la tiene Julián Barriga se le escapa justo la pelota la va sacando Pizarro para el local va jugando con Luski entregando para Serrano ahí se viene Saka que ya se le animó en un par de oportunidades a Comu en el segundo tiempo ahí viene el centro quedando larga esa pelota va saliendo Germán Yacaruzo ahí la tiene el uno del cartero es el último partido de la fecha este que estamos viendo aquí en Villa Soldati ya están todos jugados porque hay fecha en tres semanas la tiene Fernández entregando para Dos Santos Serrano abre la cancha con Luski va acercando Vera Pérez Vera Pérez para marcar la tiene Serrano nuevamente ahí está el número 8 la cambia de posición ahora para Domínguez ahí está Leonardo Domínguez tirando el centro atento la gente del cartero sacándola Federico Gai complementa Melo la tiene Pérez va sacando corda para Comu la recupera Carpintero la tiene Pizarro entregando para Müller el número 3 ahí está Müller jugando para Luski ante la marca de Silguero sigue Luski descarga con Dos Santos queda la pelota para Pérez para Comu Melo Arias ahí está Arias ante la marca de Serrano sigue Arias se da media vuelta sigue Arias a ver con quién juega lo están marcando dos de Sacachispa la pierde finalmente la tiene Serrano rebota la pelota en Federico Gai a ver si evita el corner el 6 de Comuzi la manda al lateral saque de banda para Sacachispas cuando vamos ya Román 15 del segundo tiempo y se viene la primera modificación en el equipo local Fede todo tuyo si sale Mariano Luski de la cancha ingreso número 14 Dylan Ponce perfecto ahí está sale el 11 entra el 14 entonces en Sacachispas la información de Fede Marín desde el campo de juego primer cambio entonces en el partido bueno trata de buscar un poco más de ofensiva el técnico Cisneros veremos si lo logra Dylan Ponce entonces que saca el número 14 es el nuevo ingreso ahí la tiene Barría rebota la pelota en Fernández con la mano dice José Carrera y se gana la amarilla hay tiro libre para comunicaciones bien ahí está entonces el cuarto amonestado si no me equivoco no Marce en Sacachispas o el tercero 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 sí 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 tercero entonces amonestado en el equipo local saludos para Mariano también que está siguiendo la transmisión un saludo gigante para él bueno mucha gente que se sigue conectando con nosotros minuto a minuto nos manda mensaje a través del Whatsapp Silguero por abajo quería jugar con Pérez le queda larga la pelota al Pato Pérez sale Fernández para el local jugando con Serrano Fernández Müller levanta el bochazo ahí se viene la gente de Sacachispas la cambian todo buscando lo a Dos Santos queda para Costa finalmente y buscando la diagonal busca el espacio este le quiere pegar y le pegó nomás pero muy desviado muy por afuera hay saque de arco para comunicaciones bien que está demasiado metido atrás deberá ver cómo hace el héroe para jugar un poquito más arriba porque estar tan retrasado en el campo de juego tal vez por la presión de Sacachispas obviamente pero cómo puede correr un riesgo importante si se mete tan atrás más allá de que hasta ahora Saka no hizo alguna jugada puntual salvo ese tiro de media distancia del primer minuto si pero cómo no tuvo ninguna hasta ahora en el segundo tiempo si tiene más la posesión Sacachispas salió con otra actitud el equipo local obviamente en busca del empate había sacado buenos resultados en este 2018 Sacachispas que lo habían sacado del último puesto de los descenso del descenso directo este y ahora nuevamente se está complicando ahí la tiene Barría se viene de comunicaciones queda la pelota para Arias está buscando el espacio se traba solo Arias la va sacando Fernández complementa a Carpintero se viene Sacachispas ahora levantando el pelotazo buscándolo a Costa rebota en la espalda de Guy saca Cataño queda la pelota para Fernández en el círculo central Carpintero ahí va saliendo Ponce entregando para Dos Santos le tocan justo la pelota venía para Barría la recupera Domínguez nuevamente para Sacachispas Domínguez Ponce el recién ingresado Dylan Ponce Corda para Comu por abajo con Barría al medio ahora con Pérez que se viene al ataque sigue Pérez sigue Pérez está abriendo Vera Píriz por el sector derecho por el medio está Rodríguez viene para Vera Píriz quiere tirar el centro el 8 del cartero está solamente Rodríguez se frena la puerta del área grande a ver qué hace Vera Píriz descarga atrás para Rodrigo Melo entregando para Silguero jugando con Pérez pone el freno como una jugada Melo la cambia de posición Barría por atrás Corda está marcando Offside el segundo Leinman Lucas Pardo quedaba en posición adelantada Sebastián Corda hay tiro libre para Sacachispas y me parece que se viene el primer cambio en comunicaciones atención porque va a entrar el número 16 en el cartero ya lo va a cantar Fede Marín desde el campo de juego se hace la segunda modificación sale Barría quien ingresa Fede si ingresó a la cancha Martín Ross en comunicaciones salió Julián Barría bien y cambia un poquito el esquema porque Ross es más medio campista aunque seguramente lo adelanta un poquito más a Patricio Pérez en la cancha si pero le gusta también mandarse al ataque Martín tiene buen remate desde larga distancia es buen cambio el que hace el Colo Leroy para sacar al equipo del letargo y sacarlo del fondo también ante el avance de Sacachispas lo va a hacer Müller este lateral pone la pelota en juego con Serrano recordemos que no fue titular Ross más allá de que podría tranquilamente jugar Arias pero no fue titular Ross porque el tema del cuadro febril que tuvo en estos últimos días exactamente cuatro cambios recordamos que arrancó Comu del minuto cero aquí en Soldati y está ganando uno a cero y la tiene Dos Santos y va jugando por la parte izquierda sacachispas la va sacando Cataño se va ese balón ahí lateral a ver si lo hace Ponce ahí está Dylan Ponce para hacer el saque de banda jugando con Serrano toca de primero con Dos Santos la va sacando Silguero va cerrando Pizarro jugando con Carpintero levanta Carpintero sale jugando por la izquierda la tiene Dos Santos lo está marcando Melo sigue Dos Santos Serrano otra vez va a venir para Dos Santos no lo está marcando Fernández a Silguero sigue Silguero complementa a Gai para Comu se hace desprolijo el partido en este momento la pelota va y viene por el aire ahí viene el centro para Quintero queda la pelota para Dos Santos atención que peligro ahí viene el centro queda la pelota para Domínguez va cerrando Corda le pegó a la tierra así Domínguez porque si le daba bien y de lleno a esa pelota otra podría haber sido la historia por suerte le pegó a la tierra se salvó Comu Román en esta si se salvó Comu que está como digo muy retrasado en el campo de juego vamos a ver si Roce le puede dar un poco más de aire ahí en la mitad de la cancha 21 minutos y el que domina saca chispa y queda esta pelota en la puerta del área ahora Quintero se la tocan justo se está mostrando con más peligro el 9 de saca chispa ahí la tiene Martín Ross en su primera participación la tiene el número 16 pisa la pelota la hace rebotar en Domínguez se va el balón al lateral corresponde a comunicaciones la tiene Corda ahora está ganando Comu 1 a 0 pero no logra salir del asedio del local que va en busca de la igualdad la tiene Rodríguez no se puede dar media vuelta rebota la pelota finalmente en el hombre saca chispas José Carreras dice que el lateral corresponde al elenco Auri Negro lateral para Comu pide calma Carreras ante las protestas lo va a hacer Corda está Arias está Rodríguez está Melo a ver quién se muestra para jugar el balón viene para Rodríguez lo está marcando Domínguez sigue Rodríguez le cometen falta al 9 de comunicaciones tiro libre para el cartero y el fin de semana largo próximo tenés que ir a un lugar si te gusta los fierros un lugar que está espectacular hablo de Nitro Show Tour 2018 van a estar el 30 31 de marzo y también primero y 2 de abril son 4 jornadas espectaculares de 13 a 21 horas vas a poder disfrutar en el centro Costa Salguero pabellón 6 de una exposición de autos impresionante de todas las clases además Formula Drift Sudamericana Food Trucks Rayo y Mate para los más chicos acrobacia al límite 100% y además las Nitro Girls todo eso y mucho más el 30 31 primer y 2 de abril de 2 de 3 a 21 horas en el centro Costa Salguero pabellón 6 costanera Rafael obligado y Jerónimo Salguero allí en un lugar espectacular las entradas ya están a la venta a través del sistema Ticketek no te pierdas Nitro Show Tour 2018 le va a entrar Vera Píriz a este tiro libre entró toda justita la publicidad en el momento que se iba a hacer el tiro libre queda larga para Rodríguez va a sacar Acevedo desde su arco ahí se viene Zacachispas nuevamente una de las pocas veces que Comu pisó el área de Zacachispas en este segundo tiempo vamos Comu no hay que quedarse va saliendo el local Pizarro con Carpintero Darío Carpintero todo un nombre en el ascenso Darío Carpintero Pizarro Ponce lo estaba marcando Pérez sigue Ponce jugando con Dos Santos viene el centro para Quintero la hizo muy bien el número nueve queda corto el despeje de Rosa la recupera Domínguez le va a probar al arco y pasó cruzó toda el área de comunicaciones no se metió ninguna cabeza Lila en el medio saqué de arco para Comu y parece ser el peladito hasta ahora el que más inquieta ¿no? en Sacachispas otra vez un remate de domínguez de media distancia saludamos también a los amigos de cerveza artesanal malayunta está ideal el domingo realmente para tomar una cerveza tirada artesanal así que la cerveza hecha para el pueblo cartero la verdad que está buenísima tienen atención tienen atención además a bares y a eventos si querés comunicarte para pedir tu cerveza de tirada artesanal lo podés hacer al 15 59 77 8612 15 59 77 8612 cerveza artesanal Marayunta la número 1 y ahí se viene Sacachispas nuevamente atención ahora con este ataque viene para Dos Santos va a tirar el centro se frena ante la marca de Silguero ahí viene el centro la pelota que va creyendo para Costa busca el espacio le pegó atención que quedó en la línea y gol gol de Sacachispas Quintero y se veía venir nomás el empate del Lila que de a poco en el segundo tiempo mostró otra actitud lo fue acorralando al cartero vino el centro de Dos Santos varios que tocaron la pelota en el área chica quedó para el 9 Maxi Quintero que había probado bastante en el complemento y a los 25 llega la igualdad del local ahora a Iparda en Villa Soldati uno para Sacachispas uno para Comunicaciones lo dejó venir mucho Comunicaciones a Sacachispas teniendo en cuenta que ellos necesitan si o si hacer un gol fueron con ímpetu tal vez no con tanto juego pero si con garra y lograron empatar el partido su cometido por obviamente mérito de ir al frente de Sacachispas porque también Comunicaciones se quedó bastante en los últimos minutos Ponce tenía la pelota hay falta sobre Vera Píriz está marcando carreras hay tiro libre para Comunicaciones a ver si tocado ahora por este empate sale un poco más de la cueva Comunicaciones y tiene un poquito más la pelota ahí la tiene Melo entregando para Pérez deja la pelota para Arias va llegando al fondo viene el centro buscándolo a Rodríguez el cabezazo se va cerca del palo derecho de Acevedo a Isaac que de arco para el local que ahora se apura va por todos Sacachispas me parece va empujado por su gente y por el envión que le dio el empate y bueno también mucho no le queda tiene que ganar para asegurarse la permanencia en la B Metropolitana Müller con la pelota de cabeza el número 3 sigue Müller ante la marca de Melo abre la bocha para Serrano jugando para Dos Santos lo está marcando Silguero sigue Dos Santos jugando más atrás con Ponce queda la pelota para Pérez se da media vuelta el número 11 de Comu levanta el bochazo buscándolo Arias a ver Arias ahí trata de mostrar habilidad el ex hombre Sarmiento de Junín jugando atrás para Melo abre la cancha jugando con Corda se viene el cartero la entregan para Martín Rose a ver Martín que haces otra vez jugando para Corda quería tirar el centro no entraba nadie el cartero la agarra Acevedo sin problema la pone rápidamente el movimiento para Ponce ahí está el chiquito número 14 dándose vuelta se viene Ponce entregando la bola para Quinteros ante Cataño sigue Cataño el número 2 de Comu jugando con Silguero levantando el pelotazo venía para Rodríguez ante Carpintero despejando el balón para Gai otra vez para Rodríguez la van sacando de cabeza era Carpintero cae otra vez para Ponce cruza línea central campo del cartero la tiene Serrano se le escapa Silguero sigue el número 8 de Sacachispas sigue ante la marca del hombre de comunicaciones juega atrás con Ponce levantando el pelotazo buscándolo a Quinteros de cabeza la va sacando Federico Gai cae para Melo sale jugando con Rose cruza campo de Sacachispas sigue Rose bajando San Marcarlo pone el freno Martín entrega la pelota para Pérez sigue Pérez en el rebote va quedando para Rodríguez jugando con Melo la abre toda levantaba la mano Arias ahí va cayendo para Ulises va a tirar el centro la va sacando Pizarro para el local saliendo Sacachispas Dos Santos se hace intenso el partido Román y de vuelta la tiene Serrano entregando para Ponce Dos Santos nuevamente Serrano queda para Dos Santos y se viene Sacachispas es que quiere más el equipo local está marcando Cataño Ponce Quinteros ahí está Ponce levantando la pelota otra vez para Quinteros quedó larga sale ya Caruso sin problema después de un buen rato como salió para ver si puede ahora hacer el segundo gol se había metido muy atrás una lástima pero bueno la ventaja a veces el equipo que va ganando peca de eso de resguardarse demasiado y comunicaciones le terminaron empatando el partido Pérez Melo le rebota la pelota Quinteros quiere jugar con Dos Santos no la pudo agarrar el 7 saca va saliendo ya Caruso por abajo jugando con Silguero más atrás con Cataño lo estás viviendo por Territorio Cartero donde quiera que estés capital en el país en el exterior en cualquier lado donde tengas conexión a un dispositivo internet estás viendo comunicaciones por Territorio Cartero el centro de Martín Rocia la autopista prácticamente hay saque de arco para Sacachispas a través de medios partidarios unidos la cual Territorio Cartero es miembro de esta asociación y con una gran técnica con cámara con un gran operador con repetición nada que envidiarles muchachos el aire es libre como dice Román hay que dejar transmitir la gente quiere escuchar a sus transmisiones partidarias seguir a sus equipos cuando hay novedades Román en el Banco del Comu si el segundo cambio entonces que se hace en el cartero ya tocamos con Fede entonces para confirmar la segunda variante en comunicaciones ahora si se retiró Patricio Pérez casi se retira en el cambio anterior pero ahora si se retira entonces Patricio quien entró Fede ingresó Ángel Bildoso por Patricio Pérez bien Bildoso entonces por Pérez pone un delantero más como ahora que se ve este obligado a hacer un gol un gol más ¿no? 30 minutos del complemento ahí está Costa tirando el centro pasado va a caer para Dos Santos sí sí la agarra número 7 no más lo está marcando Arias le gana el 10 del cartero se va Arias ante la marca de Dos Santos con falta dice José Carreras que estaba cometiendo el 7 del Lila y tiro libre para comunicaciones para Manu Borboya también un saludo grande y para Antelo por supuesto Antelo Cardoso de Yokohama Palermo que tiene los mejores neumáticos sede Alta Performance para comunicarte con ellos podés llamar al 4776-2666 o si no acercarte a su local de Juanme Justo 731 Capital la página web www.yokohama.palermo.com.ar El Globito le está ganando al Cuervo 1 a 0 en partidos se está jugando acá 30 cuadras más o menos ahí cuidado con Acevedo en el juego de piernas que hacía ante la marca de los delanteros de Comu va saliendo saca chispa decía Huracán le está ganando a San Lorenzo 1 a 0 en lo que han denominado en los últimos años el mejor clásico de barrio del mundo en el fútbol argentino en el otro partido de la Superliga que se está jugando Lanús se está empatando con estudiantes 0 a 0 hay fecha en 3 semanas ya se jugaron Fénix La Guay empataron 0 a 0 colegiales le ganó a talleres en escalada 2 a 1 sorpresa esa ¿no? sí señor empate entre estudiantes y almirante Brón 1 a 1 lo echaron a piso Román lo echaron ya confirmado porque ayer primero dijeron que sí después dijeron que no bueno dice que hablaron con Blas Junta que está en Río Negro en estos momentos pero piso salió ayer en vamos a decirlo en Mundo Ascenso por Radio La Red diciendo que lo habían echado porque obviamente él quería que él quería seguir va a tener que negociar el contrato la gran Martínez hizo bueno ahí la tiene Serrano sigue Serrano busca tirar el centro el 8 ahí lo logra finalmente va a caer la pelota para Domínguez la pechea el número 2 le vuelve a dar de lleno al área cae la pelota la saca la gente del cartero caía para Serrano complementa Melo para Comu el cabezazo de Rodríguez querían salir jugando con Ángel Vildoso ahí va nuevamente el pelotazo para Rose queda Rose frente al arco a ver si llega antes y sí llegaba antes que Acevedo pero muy desviado la levantó Martín Rose estuvo rápido como en esta salida sí, sí una buena jugada rápida quedaron todos libres por la izquierda la agarró Rose que quiso picarse al arquero pero la dirección del remate obviamente no fue bueno saludamos a los amigos también de Fútbol Comu alquilar de canchas y no te olvides que si sos socio esto es importante si querés alquilar una cancha de césped sintético y sos socio del club tenés 20% de descuento acordate además que podés festejar allí tu cumpleaños Fútbol Comu las mejores canchas de fútbol 5, 6, 7, 8 y 9 allí por supuesto en el ingreso al club San Martín y Tino Gasta queda para Ángel Vildoso la tiene el Ángel ahí lo tocaron justo falta sí señor falta y va a haber tarjeta para el hombre de Sacachispa hay tiro libre para comunicaciones fue amonestado Pizarro en el elenco local muy bien ahora sí el cuarto en Sacachispas Vildoso le dio me gusta le dio un poco más de aire al equipo en la delantera tiene un poco más la pelota Comu y yo creo que se aprieta un poco más el acelerador todavía hay tiempo y podemos llevarnos los tres puntos de aquí de Sacachispas porque si nos ponemos a hacer un balance lo que da el partido Comu fue un poco más lo que pasa que bueno en el segundo tiempo se quedó mucho lo dejó venir a Sacachispas que también tuvo méritos para hacer el empate tiro libre para el cartero le dan un beso a la pelota ahí está en el círculo marcado con aerosol está Vera Piris también está Cataño está Rose está Gai ¿lo tenés a Gai pateando tiros libres? está muy perfilado nunca lo vi nunca lo vi a Vera Piris claramente sí y a Rose también está perfilado Federico Gai también está Rose parado en línea recta la pelota puede ser o de Vera Piris o de Federico Gai tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 hombres Sacachispas en la barrera le va a entrar el 6 nomás le pegó rebota en la barrera tiro de esquina para Comu bueno hay comunicaciones que ahora está un poquito mejor los cambios le dieron un poco más de aire y veremos si puede entonces empatar el partido está todavía obviamente le queda un cambio al correr hoy está seguramente pensando cuál sería la última modificación ¿no? para mover un poquito la vispero ¿no? vamos a ver qué pasa en este tiro de esquina uno para Sacachispas uno para Comu ahí viene el tiro de esquina la va sacando Santos de cabeza va cayendo para Quinteros pero ante Arias ganándole muy bien Arias atento quedó la pelota corta va sacando Sacachispas el pelotazo para Costa a ver Corda antes vuelve a caer para Serrano sigue el número 8 entregando para Ponce rebota la pelota en Corda lo termina habilitando a Costa ese falso cabezazo ahí viene el centro buscando el cabezazo la va sacando Melo con lo que puede cae nuevamente para Müller otra vez para Dos Santos busca el perfil le pegó gol golazo de Sacachispas se dio media vuelta se veía venir ya en la jugada nomás tremenda media vuelta de Eduardo Dos Santos se la clavó allá Caruso en el palo izquierdo perdemos 2 a 1 en Soldati increíble ¿no? que el partido esté con este resultado esta altura del encuentro porque Comu había hecho mérito inclusive en el primer tiempo cuando iba 1 a 0 arriba para hacer dos goles ¿no? y ahora por el empuje de Sacachispas y de su gente el equipo fue al frente y consiguió dar vuelta este encuentro se agarra la cabeza algunos jugadores de Comu no pueden creer que estén perdiendo este partido cuando tuvieron la ventaja en su momento y además con todas las posibilidades de hacer el gol bueno se quedó el cartero Sacachispas en las pocas que tuvo aprovechó fue con mucho ímpetu necesita sumar y por ahora se está llevando este partido justificado me parece exagerado que esté ganando el equipo de Soldati pero cuando un equipo va y tiene el agarre y las ganas de ir a buscarlo pueden pasar estas cosas y el equipo local que hace demorar el reinicio del partido está ganando 2 a 1 si fue más efectivo también eso también en lo que cuenta ¿no? o sea hizo pesar más realmente las situaciones que tuvo Sacachispas pero el segundo un golazo toda del número 7 como la paró se dio media vuelta en la puerta del área grande con un latigazo de media vuelta se la puso en el palo izquierdo de Jacaruzo nada para hacer para el 1 de Comu la tiene Quintero y se viene Sacachispa y quiere más ahí la tiene Maxi Quintero jugando con Ponce para Serrano abre la cancha el número 8 se viene Müller con todo a la carrera por aquel sector va a tirar el centro rebota en Silguero ya Caruso sale jugando rápido por el medio por abajo con Vera Piris Rose campo de Sacachispa el centro buscando lo habildoso sacando Carpintero queda Paramelo le gana Ponce antes al 5 de Comu Acosta Ponce nuevamente ahí la tiene Ponce entregando para Quintero queda larga esa pelota sale Jacaruzo a la puerta del área grande saliendo Comu por abajo Catania ahora ahí la tiene Agustín Melo cachetazo para el cartero levanta Melo la quiso cambiar sale Domínguez jugando para el local con Dos Santos está dejando mucho espacio Comu ahora está desprolijo abajo la recupera Federico Gai pero con falta dice José Carreras lo amonesta el 6 de Comu tiro libre para Lila que está haciendo ahora su juego su partido tratando de jugar por los costados poner nerviosas comunicaciones después de haber jugado tal vez un mal primer tiempo el equipo Lila refrescó la memoria en el segundo tiempo digo la memoria por lo menos de los últimos encuentros donde había estado mejor y está ganando este partido que es vital obviamente para el equipo local y comunicaciones ya alejándose mucho de la zona de reducido con esta derrota tiro libre para Zacachispas a ver cuánto estamos 38 de la complementaria perdemos 2 a 1 un resultado totalmente impensado cuando terminó el primer tiempo con un Comu que había dominado que se había puesto en ventaja apenas iniciado el partido que hizo méritos como para llegar a un segundo gol dominando las acciones muy mal Zacachispas en el primer tiempo todo lo contrario en el complemento cuando va a haber un cambio en el cartero quema las naves el color heroi si antes metía cambios como para tratar de sacar el equipo del fondo después metía cambios como para tratar de desnivelar cuando el partido está empatado ahora hace un cambio para tratar de empatarlo en esta dinámica que nos mostró el segundo tiempo va a haber tiro libre para Zacachispas cuando hay otro cambio esta vez en el local fue el tercero en comunicaciones y el segundo en Zacachispas entró Hernán Salazar en Comu y se fue Lucas Verapiris así es agota las variantes comunicaciones y también hace un cambio a Zacachispas bueno los dos equipos que a una hora obviamente intentando aguantar el resultado y el otro ya con tres delanteros en la cancha Rodríguez, Vildoso y Salazar la verdad es que en eso al colo hay que darle la derecha cuando va perdiendo un partido se la juega todo por el todo no importa dejar huecos atrás intenta obviamente jugar lo más adelantado posible por eso ya con tres puntas inclusive un enganche como Rose está el cartero en este momento en el campo de juego Quinteros ahí está Quinteros para Ponce llega la pelota otra vez para el número 9 va a tirar el centro no se pudo acomodar ahí está para Ponce viene el centro queda la pelota para Serrano una inmejorable posición para pegarle al arco le pegó mordida se fue sobre el palo derecho de Jack Caruso hubo un segundo cambio dijimos en Zacachispas se retiró Rodrigo Acosta con la casaca número 10 ingresó con la número 16 Raúl Pérez Román como agotó las variantes a Zacachispas todavía le queda un cambio Corda ahí está Corda jugando atrás para Federico Gai sigue Gai Corda nuevamente busca tirar el bochazo al área Rodríguez pierde la pelota con Serrano la vuelve a recuperar Corda le rebota el balón mejor dicho va cerrando Federico Gai evita que la pelota se vaya al lateral no la dejó salir mamá si hizo el lateral sale jugando con Jack Caruso ahí va Germán a la corrida Melo Arias Arias lo mejorcito de como Arias Román hoy eh si igual bajó un poco en el segundo tiempo si como el rendimiento de todo el equipo en general se queda a dormir Hugo Acevedo con la pelota en el área grande tranquilo el pibe ahí va a salir jugando el arquero de Zacachispas ganando el Lila 2 a 1 cuando el cronómetro ya está marcando 42 minutos quedan 3 nada más más lo que puede adicionar carreras Silguero Ángel Bildoso Quinteros entrega para Dos Santos se viene otra vez el local lo quiere rematar al partido sigue Dos Santos tira el centro Ponce la acomoda de cabeza para Serrano le pegó y uuuh de la gente de Milagro lo que pasa cerca del palo izquierdo de Jack Caruso se salva Comu Román otra vez de Milagro con el segundo tiempo bajó mucho su rendimiento está desconocido el cartero no sé si es porque habrá hecho el desgaste en el primero pero nada que ver este equipo y más allá de los cambios por ahora no corre peligro Zacachispas aunque el cartero irá como digo con todo a ver si por lo menos puede lograr el empate dejame volver a agradecerle a Juan y a Ricardo que están aquí haciendo la técnica impecable el trabajo así que bueno les volvemos a agradecer por lo que están haciendo lo que ustedes están viendo al aire es gracias a ellos realmente sigue área sigue área se quiere meter en el área ahí está entregando Fernan Salazar ahí está Salazar el 18 a ver qué hace hace el amago quería hacer el enganche se la tocan justo la pelota que se va al lateral corresponde al equipo Auri Negro lateral para comunicaciones lo va a hacer Sebastián Corda para el cartero en busca de la igualdad estamos llegando al tiempo cumplido rebota la pelota en Carpintero finalmente en un hombre de comunicaciones en Ángel Vildoso a Isaac de Arco para Sacachispas se muere la tarde en la ciudad de Buenos Aires se va ocultando el sol atrás de la platea del Beto La Rosa en Villa Soldati estamos cayendo 2 a 1 frente a Sacachispas resultadón para el equipo local en busca de mantener la categoría cachetazo para el cartero que se queda cada vez más lejos de la zona del reducido Román sí, sí, sí un sueño que parece volver al reducido volver a pelearlo como pasó el año pasado parece ya ser un poco más lejano mañana igual en el programa de 21 a 22 en la radio línea punto computador lo analizaremos pero me parece que Comu va perdiendo las chances mientras un jugador de Sacachispas se queda a vivir en el piso y me parece que va a ser el hombre que se ha cambiado en definitiva así que se viene el último cambio en el partido una lástima que Comu termine un partido que había arrancado también así la verdad increíble está tirado un jugador de Sacachispas y va a ser el que Fede el que salga me parece hola a ver Fede si nos copias ahí bien bien se va a retirar un jugador de Sacachispas el que está tirado y quien ingresa va a entrar Marcos Doracio bien Marcos Doracio otro otro del ascenso ¿no? este que que ha pasado por muchos clubes y también hemos reconocido aquí en Sacachispas ahí se va a hacer la última modificación te pedimos Fede que te quedes en línea así ya estamos con el final de partido y las notas así facilitamos también la comunicación sobre el final de partido en el campo de juego desde el campo trabajando de la mejor manera para que ustedes tengan todo lo que va pasando en el campo de juego bueno ahí está el último cambio en definitiva Doracio es el que entra y bueno el cartero vamos a ver si alguna pelota parada le queda alguna más ha pasado mucho tiempo tampoco vimos cuánto adicionó el árbitro Marce no todavía no no lo vimos se fue Darío Carpintero era el que estaba lesionado va a sacar Acevedo vos viste cuánto adicionó Fede estamos en tiempo cumplido cinco minutos bueno bueno el crónimo está marcando 45 vamos hasta los 50 entonces ganando Sacachispas dos tantos contra uno en Soldati el pelotazo de Federico Gai está pidiendo la platea falta contra Dos Santos siga siga dijo Carreras ahí la tiene Quinteros entregando la pelota para Müller se va metiendo en el área de Comut probó con el remate no pudo entrar Dos Santos para empujarla finalmente se vuelve a salvar comunicaciones ya totalmente jugado abajo y me quedo pensando en eso no Sacachispas esto lo va a festejar que ha sido un campeonato el triunfo aviso para los de Comut este mirá como están los jugadores no los suplentes todos pegados a la raya pero el que había salido no era Darío Carpintero ahí está pidiendo entrar bueno se fue otro jugador de Sacachispas entonces no Carpintero que estaba sobre la camilla está pidiendo el ingreso Darío Carpintero la tiene Salazar la pierde con Ponce se viene el número 14 entregando al medio para Serrano cruza la línea central estamos en campo del cartero sigue Serrano que duerme la jugada en el medio del campo de juego tocando con Ponce ahí está Sacachispas tocando en el medio haciendo pasar los minutos adicionales ahí entró Carpintero el 17 no entró todavía eso es lo que pasa ajá ah claro tenés razón lo habían demorado el cambio en ese momento ahí lo van a hacer seguramente estuvo astuto Gustavo Cisnero ahí viejo zorro del ascenso ¿no? lo hizo esperar a que adicione el árbitro para meter un cambio ahora buena carta jugada por Gustavo Cisnero otra vez quedó tirado Darío Carpintero allá lo acaban de sacar en camilla ingresó Carpintero que pedía los gritos volver a jugar y otra vez quedó tirado allá sobre el sector derecho el ataque de comunicaciones se muere el partido se muere la tarde se muere el domingo acá en Villa Soldati ganaba como 1 a 0 con gol de Ulises Arias lo estamos perdiendo en el adicional dos tantos contra uno duro cachetazo para Comu y su ilusión de ingresar al reducido pero saca chispas fue más que Comu en el segundo tiempo y lo hizo valer en el área y en el arco si Comu fue mucho más en el primer tiempo y solo una vez le pudo convertir saca chispas fue más en el segundo tiempo y le metió dos pepas hay Opsay ahora tiro libre para Comu todo protesta la platea de saca chispas ahora sabe que este triunfo le vuelve a dar un poquito más de aire lo deja en una posición muy comprometida Villa San Carlos con el promedio del descenso estaría descendiendo el equipo de Berizo y ahora sí ahora sí el cambio Fede se va de la cancha Maximiliano Quinteros el goleador de saca chispas para el ingreso de ahora sí el 17 Marcos Doración bien ahí está entonces el último cambio muy aplaudido el jugador que se retira entra el 17 en saca chispas para afrontar estos últimos segundos casi de partido como deberá meter una pelota una bocha en el área a ver qué pasa y nada más y ahora qué pasa a ver si Isnero está protestando hay una discusión sí abajo salió la gente de la platea ahí sobre la baranda a ver qué pasaba sí aparentemente era un llamado de atención del árbitro sobre Gustavo Cisnero ¿no? sí que sigue ahí cerquitando mirando el partido bueno se está terminando esto acá en Soldati la va sacando Quinteros perdón era Domínguez entregando la pelota para Melo Cataño abren la cancha jugando con Corda la tiene el número 3 va a tirar el centro Sebastián Corda le queda corto sale Fernández con un accidente defendiendo saca chispa este triunfo importantísimo Cataño Melo muy jugado como atrás nuevamente Cataño lo está marcando Dos Santos sigue Cataño juega corto con Gai puede ser la última esta sigue Gai se manda al ataque falta de comete Serrano a Gai y se gana la expulsión porque estaba amonestado hay tiro libre para comunicaciones cuando ya tenemos el quinto minuto de adicional cumplido ¿eh? sí fue expulsado mejor de saca chispas a ver Fede ¿me copias ahí? sí un minuto más el juez bien el expulsado y un minuto más Marce pasa la última igual es la última seguramente ya Caruso está preguntando cuánto falta para ver si va mientras sigue la discusión acá abajo con Cisneros ¿no? sí no no es con alguien es con el cuarto árbitro el cuarto árbitro mandó a llamar a Carreras lo que se arma si hace un gol como en esta ¿no? Cristian Suárez era el cuarto árbitro no va a tener que parar porque la platea se paró no vamos a ver nada ahí está amonestado otro jugador de saca chispas ahora sí fue amonestado el recién ingresado Pérez Raúl Pérez para saca chispas podemos sentar es la última seguramente un minuto más de adicional 51 está marcando el cronómetro va a venir el centro de Martín Rose ahí viene el centro la pelota que queda bollando en la media luna viene para Melo pero la va sacando con todo Ponce otra vez Rose rebota la pelota en el 16 la vuelve a recuperar queda corto ese pase se va a venir el tercero se va a venir el tercero ahí la tiene Serrano de taco la va dejando para Costa pero abajo perfecto abajo Corda interrumpiendo la trayectoria del balón el 17 de Marcos Doracio lo va a terminar sí señor ahí levanta el brazo Carrera se acabó ganó saca chispas 2 a 1 lo dio vuelta en el segundo tiempo el elenco de Villa Soldati con goles de Quintero y de Dos Santos el Lila el Lila le gana comunicaciones dos tantos contra uno aire para su lucha por mantener la categoría cachetazo para Comu en su ilusión y su lucha sobre todo para entrar al reducido Román es así saca chispas jugó un segundo tiempo para salvarse del descenso me acuerdo me hace acordar un poco aquel Comu que le costaba tanto en el 2005 2006 salir adelante y lo logró bueno este saca chispas parece tener muchos problemas pero cuando va con Gary con fútbol puede dar vuelta una historia como la de hoy en la que como en el primer tiempo la tenía controlado y la que jugó muy mal en la segunda etapa y le dejó venir a este equipo que obviamente no lo perdonó Fede es todo tuyo en el campo de juego cuando tengas un protagonista me avisás como no si es verdad estoy esperando a los jugadores final un poco caliente no si si noto una desazón general en comunicaciones siente que el partido se le escapó por un pequeño detalle y está muy enojado también con el Línea porque el gol de Eduardo Santos cree la mayoría bueno no me pareció que te dejó el partido cómo piensa el equipo ahora más después de la derrota no sensación amarga sensación amarga porque vinimos a imponer nuestro juego una cancha difícil sabemos que ellos tienen un gran equipo tienen buenos jugadores nosotros a veces a veces no hoy en el primer tiempo en el segundo tiempo nos quedamos un poco y bueno se dio reflejado en el resultado eso se lo reprochan ustedes que en el segundo tiempo haya disminuido comunicaciones el juego en el primer tiempo capaz de encontrar con un buen funcionamiento y en el segundo tiempo ya dejaron de jugar bien si nosotros nos reprochamos de todos los puntos que perdemos nosotros somos autoexigentes autocríticos no nos conformamos no nos compramos con un empate y imagínate mucho menos con una derrota hay que seguir laburando nada más bueno muchas gracias hasta ahí la palabra de Ulises Arias bien Arias entonces hablando con territorio cartero apenas finalizado el encuentro para nosotros el mejor de cómo más allá de que bajó el rendimiento como todo el equipo en la segunda parte bueno por algo lo puso el técnico hizo el gol desequilibró deberá obviamente mejorar como todo su equipo Fede gran trabajo te despedimos realmente te agradecemos por haber estado en el campo de juego con la nota recién y obviamente durante todo el partido con toda la información desde el campo te mandamos un abrazo y hasta la próxima hasta la próxima muchísimas gracias Federico Marín que estuvo en el campo de juego ya hemos agradecido aquí a los muchachos que han hecho una técnica espectacular y también le agradezco a Marcelo Dore en el cierre de esta transmisión Marce mañana tenemos un gran compromiso porque vuelve nuestro programa semanal la verdad que nos pone muy contentos de poder hacer ese programa para todos los que lo estaban esperando porque muchos nos preguntaban cuándo volvíamos bueno mañana es el día 12 de marzo de 21 a 22 horas en la radio en línea punto com punto ar con imagen y con sonido como los veníamos teniendo acostumbrados si Román me sumo a tu saludo a Federico Marín realmente un gran trabajo desde el campo de juego Arnaldo con el tema de la fotografía para las redes sociales de territorio cartero para los chicos de la técnica un lujo cada vez que uno decide hacer una transmisión ya sea con con los distintos chicos que se encargan de hacer las técnicas para las transmisiones partidarias nada que envidiarles a la empresa que tiene el monopolio de las transmisiones y la verdad que realmente es un gusto compartir la transmisión con gente que a pulmón y con vamos a en comparación con las grandes empresas es poco la verdad pero nada que envidiarle realmente absolutamente nada que envidiarle en cuanto a la técnica y a la predisposición sobre todo para dar una mano no solamente en la parte operativa y en la cámara de una transmisión sino también atentos a cuando hay una amonestación un cambio o algún incidente dentro del campo de juego la verdad un orgullo si Ricardo por supuesto que estuvo en la cámara y Juan que estuvo aquí en la operación técnica desde la cabina la verdad muy contentos porque llevamos las imágenes con la mejor calidad de manera profesional a todos los hinchas de comunicación y por qué no algunos amigos de Zacachispas que también seguramente lo han visto y los seguidores del ascenso en general así que gracias a los dos y por el esfuerzo porque venían de transmitir el día de ayer el partido de Ferro que consiguió un triunfo en junín frente a Sarmiento y hoy están acá después de un largo viaje así que les agradecemos por el esfuerzo que bueno nosotros también hemos hecho Marce porque hemos llegado aquí a Soldati después de 13 años hemos transmitido el partido lamentablemente el resultado no acompañó pero nos volveremos a encontrar seguramente en una transmisión más adelante y ya mañana con el programa semanal enfocados en eso porque es lo que nos ha dado también muchas alegrías en un último tiempo porque hemos logrado reunir en un solo programa a un montón de gente del mundo de comunicaciones de disciplinas del ámbito institucional así que mañana también va a ser un placer volver a hacer ese programa así es caballero entonces la invitación está hecha para mañana a las 9 de la noche en la radio online temporada número en la radio en línea número 3 y ya bueno con el medio venimos haciendo este 13 temporadas este es el año número 13 de hecho el 6 de marzo pasado cumplimos 13 años haciendo territorio cartero recordando aquel primer programa en FM Flores 90.7 que había salido el 6 de marzo de 2005 con un programa de media hora que teníamos allí en una de las radios de nuestro barrio si bien está en Flores está ahí cerquita a Villa del Parque mira vos riego automático tiene la cancha de Zacachispas lo que te muestra lo que ha progresado muy bien nos han atendido muy bien así que también les agradecemos a la gente de Zacachispas estamos viendo también algunas imágenes del partido mientras nos despedimos bueno la verdad que más allá de la derrota una transmisión en la que hemos querido llevar todas las alternativas del partido lo hemos logrado otra vez y también en ese sentido bueno nos vamos con satisfacción ojalá mejore como más que nada lo que hizo en el segundo tiempo no nos gustó seguramente mañana igual salimos más en el programa y veremos qué es lo que le está faltando al cartero para terminar de despedir definitivamente luego de la llegada del Colo Leroy como técnico definitivo Marce ahora sí gracias y hasta la próxima bueno Román la invitación es para todos el miércoles que viene en el Alfredo Ramos como a Casuso a las 4 de la tarde así es partido que se juega de local entre semana así que estaremos allí cubriendo el partido pero mañana entonces 21 horas nuestro programa que vuelve con todo así que una nueva temporada junto a la gente de comunicaciones gracias Marce bueno nos vemos mañana Román entonces nos vemos en el próximo